Buenos días. Va a dar comienzo el taller de preparación de propuestas para el área de espacio del Cluster 4 de Horizonte Europa. Recordaros que el evento va a ser grabado para que posteriormente podáis acceder a las presentaciones y que podéis realizar preguntas a nuestros ponentes a través del chat o de Viva Voz. Y sin más preámbulos, damos paso a Javier García Serrano, jefe del Departamento de Liderazgo Industrial en la Dirección de Programas de la UE y Cooperación Territorial de CEDETI, para unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Andrea. Buenos días a todos y mi más cordal bienvenida a este taller Horizonte Europa para las convocatorias de 2021 y 2022 del área del espacio. En primer lugar, quiero agradecer a Inar Arriba del INTA su apoyo y disposición, que de alguna manera quiere simbolizar la estrecha colaboración entre CEDETI y el INTA en la ejecución de las tareas como puntos nacionales de contacto en este área específica del espacio. También a Pilar Rico, que hablará luego de la FECIDI y se conectará para resolver posibles dudas que puedan surgir en relación con el tema de Open Science, algo importante en el horizonte Europa. Así como los ponentes de la FECIDI, Andrés Martínez de la FECIDI y Andrea Pérez Carro, que es la organización que estará aquí con nosotros de la Agencia Estatal de Investigación. Y como no, agradeceros vuestra asistencia y vuestra excelente participación en el programa Marco a todos vosotros, a los representantes de la industria espacial española, las universidades, las organizaciones de investigación, OPIS y centros tecnológicos. El objeto de este evento es, como siempre, ayudarnos en la medida de lo posible en la preparación de propuestas de las convocatorias abiertas de espacio, cuyo cierre está previsto en pocas semanas, el día 16 de febrero. En esta lista se incluyen 25 topics, entre los que caben destacar actividades tecnológicas críticas para la no dependencia, de telecomunicaciones por satélite, de acceso al espacio, así como desarrollos de aplicaciones y servicios para el fomento del uso del programa espacial de la Unión Europea. En la jornada de hoy contaremos con presentaciones de introducción a las novedades en el proceso de preparación, envío y evaluación de propuestas. Posteriormente, se realizarán exhaustivas ponencias en las que se describirán en detalle cada uno de los apartados de la plantilla de elaboración de las propuestas Excelencia, Impacto e Implementación. Y por último, contaremos con otra presentación sobre aspectos legales y financieros que, como he dicho, lo hará nuestro compañero Andrés Martínez desde Bruselas. Al final de cada ponencia, os animamos de verdad a realizar todas aquellas preguntas que os ayuden a disipar cualquier duda en relación con el proceso de participación en el organización de Europa. Finalmente, por la tarde, tendrá lugar una serie de sesiones bilaterales en las que podréis realizar aquellas preguntas más específicas sobre vuestras propuestas a nuestros puntos de contacto nacionales para el espacio. A Inara y a Andrea. Igualmente, en el caso de que tuvierais interés en convocar reuniones adicionales o jornadas alternativas, por favor contactad con nuestra compañera Andrea Pérez Carro, que es la persona que ha organizado el evento de hoy. Y permitidme decirme unas palabras sobre la participación española en el anterior programa Horizonte 2020, concretamente en el espacio que hizo el año pasado. En total, en Horizonte 2020, la participación española fue extraordinaria. Fue el cuarto país por retornos, más de 6.100 millones de euros. El 10,3% del retorno entre todos los Estados miembros de la Unión Europea. Eso cabe calificarse de un éxito y de una excelente participación. Y en el caso de espacio, la participación es extraordinaria. En las siete convocatorias del programa anterior, desde 2013 a 2021, España ha sido el segundo país con mayor número de proyectos en el área coordinados. Un total de 53 proyectos fueron coordinados. Ha sido el tercer país en cuanto al número de proyectos en el área. 187 participaciones en proyectos. Eso significa que en la mitad de los proyectos siempre ha habido un participante español. Y 151 organizaciones españolas han recibido casi 93, que representa casi el 13% de la financiación de la Unión Europea. Es decir, pensar que la media española es el 10,4, pues en espacios ha obtenido el 13%. Y es el cuarto país con respecto al retorno. Lo que también es importante es que la tasa de éxitos de las participaciones españolas ha sido del 22%, por encima de la media de la Unión, que es del 18,8. Todos estos datos demuestran que las organizaciones españolas son un socio valioso. Es decir, tiene capacidad de liderar con tasas de éxito elevadas y es clave en los proyectos de espacio de la Unión. Y por tanto, esperamos que esta participación se mantenga en el programa Horizonte Europa. Por ello, os agradecemos de nuevo vuestro interés en participar en estas actividades. Y nos resulta enormemente satisfactorio comprobar la gran acogida que ha tenido este taller. Y bueno, solo me resta desearos muchísima suerte en la presentación de vuestras propuestas y que tengáis una fructífera reunión. Muchísimas gracias por vuestra atención. Pues muchísimas gracias, Javier, por tu introducción. Y voy a empezar a compartir pantalla y mi presentación. Por si alguno no me conoce todavía, mi nombre es Andrea Pérez Carro y soy la representante y uno de los puntos de contacto nacional para el área de espacio en el Clúster 4 Digital Industria y Espacio de Horizonte Europa. En esta jornada, como acaba de comentar Javier, haremos hincapié en los aspectos clave de elaboración de las propuestas. Iremos desgranando el proceso de participación, la plantilla en detalle frente a los criterios de evaluación y acabaremos con una presentación sobre los aspectos legales. Podéis pedirnos en cualquier momento reuniones de preparación de propuestas, pero tened en cuenta que la fecha de cierre es el 16 de febrero y que si se nos acumulan demasiadas peticiones al final, no podremos atenderos a todos con la debida dedicación. Además, necesitaréis tiempo para implementar en vuestras propuestas, en vuestros borradores, aquellas recomendaciones que os hagamos. A estas reuniones, por lo general, asistiremos el INTA y CDETI. Aquí tengo que recalcar que somos las puntos de contacto nacionales. Aquí tengo que recalcar que los NCPs firmamos un acuerdo de confidencialidad que nos impide transmitir propuestas con terceros, por lo que no se transmite ninguna información a terceros sin vuestro conocimiento previo y sin vuestro consentimiento, por supuesto. Además, debemos confirmar la ausencia de cualquier conflicto de interés. En todo caso, no es un requisito ni mucho menos que tengáis estas reuniones preparatorias de propuestas con nosotros. Los NCPs estamos aquí solo para intentar ayudaros. No somos evaluadores, no los conocemos de nada, ni el que hagáis estas reuniones con nosotros os va a pontuar mejor o peor. Simplemente os daremos recomendaciones e intentaremos ayudaros a la hora de preparar la propuesta. Y sobre todo, tened en cuenta que nuestras recomendaciones serán siempre con el ánimo de ayudaros a mejorar, pero no estamos en la mente del evaluador. Para más información sobre el programa, además, tened en cuenta que a partir de este año, como se ha venido informando en repetidas ocasiones, ya no se utilizarán las listas de distribución para informar de las cuestiones de Horizonte Europa. Pero podréis seguir igual de informados accediendo a la página web www.horizonteeuropa.es Si queréis recibir noticias por e-mail, tendréis que daros de alta en los canales RSS que aparecen en dicha página web. Hay un canal de noticias para espacio. Los RSS son los avisos que saltan en los buzones de correos cada vez que se incluye una nueva noticia en el canal. Para activarlos, vais a la web de Horizonte Europa, buscáis los RSS disponibles y dentro de los RSS disponibles, como digo, hay un canal de espacio. Os ponéis encima de dicho canal con el ratón, le dais al botón derecho, clicáis en copiar dirección de enlace y luego vais a vuestro distribuidor de correos, ya sea Outlook o cualquier otro, y le decís añadir fuente. Cuidado que hay algunos lectores que no funcionan debido a firewalls de las empresas, etc. Por favor, si tenéis algún problema, consultadlo con vuestro equipo de informática de IT. Por otra parte, queremos que esta reunión sea interactiva y con todas las dificultades que conllevan hacer reuniones virtuales. Creemos que es muy importante y, aun a riesgo de ser pensada, es importante, como digo, que nos transmitáis vuestras dudas, vuestras inquietudes, vuestros comentarios en cada una de nuestras presentaciones para poder ayudaros a mejorar en el proceso de participación y mejorar nosotros. Para las preguntas, levantad la mano para que yo os vea en el chat. Os daré paso y tenéis que tener en cuenta que la primera vez que os dé paso, tendréis que aceptar porque la sesión está siendo grabada. Después hacéis clic en vuestro micrófono, como cualquier programa de videoconferencia, y hacéis la pregunta de viva voz. Pero bueno, si sois muy tímidos, también podéis escribir vuestras preguntas en el chat, que las relataré yo, no hay problema. Y por favor, recordad, esta jornada es para vosotros. Preguntad, preguntad y preguntad. No seáis tímidos. Y ahora sí, comienzo con la presentación de introducción al proceso de participación y lo primero que necesitaré para presentarme será tener una idea. Después debo de ver cómo hacerla encajar. Con la convocatoria, en este caso con la convocatoria de espacio, que vuestra idea debería de encajar con dicha convocatoria. Esto debería de ser así porque si no, no estaríais hoy aquí. Con el topic, ¿vale? Y esto que parece fácil no siempre es así. De hecho, hasta ahora la mayoría de vuestras preguntas que me habéis realizado son en relación precisamente con esto, ¿vale? Y espero que después de hoy esté más claro, ¿vale? El topic, además, nos determinará el tipo de acción que se realizará, que puede ser de tres tipos. Las RIAs son actividades que generan nuevo conocimiento, o viabilidades o soluciones nuevas, ¿vale? O incluso mejoras sustanciales de dichas soluciones. Las RIAs son actividades dirigidas más ya a la elaboración o diseños de productos más cercanos al mercado, ¿no? Modificaciones y pudiendo incluir desarrollos de prototipos, validación y ensayos, etc. Y las RIAs son aquellas otras actividades que contribuyen a los objetivos de Horizonte Europa. Todo esto nos afectará a la hora de escribir nuestra propuesta, que queremos que sea admisible, elegible, y por supuesto, ganadora. Empecemos por las condiciones de admisibilidad. Las condiciones de admisibilidad de las propuestas son sine qua non. Si no se cumplen, ni se lee la propuesta, ¿vale? Y el primer criterio de admisibilidad es precisamente la electronic submission. El envío de las propuestas tiene que ser online, ¿vale? A través del portal Funding and Tenders. Imagino que todos sabéis llegar hasta aquí en la convocatoria actual, pues vais Search Funding and Tenders, el programa Horizonte Europa, buscáis Digital Industry and Space, que es el Cluster 4, Open Strategy and Autonomy, ta, 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 ta. ¿Vale? Esto es espacio. Y estos son los topics de espacio que están abiertos en esta convocatoria, 25. Si tenéis alguna duda, por favor, contactadme. Además, para que una propuesta sea admisible, debe ser completa, legible, accesible e imprimible. Y esto determina además el número de páginas de la propuesta. ¿Vale? Este dependerá del tipo de acción. En general, son 45 páginas para las Rías y las IAS y 30 páginas para las TSEAS. Pero según el topic, podría haber excepciones en el número de páginas permitido. Al final de la presentación de introducción de esta presentación que estoy haciendo ahora, no os preocupéis porque he hecho un cuadro de resumen con cada una de las excepciones para cada uno de los topics, para que lo tengáis en mente. Por último, para que una propuesta sea admisible, siempre deberá incluir un plan de explotación y diseminación de resultados. Y en algunos topics, además, un plan de negocio. Como os digo, hay un cuadro de resumen al final de la presentación, en el que subrayo dichos topics y las distintas excepciones. Por ejemplo, aquellos que deben incluir un plan de negocio. En esta transparencia os indico los pasos a seguir para encontrar la plantilla de plan de negocio o business plan, porque no es obvio. Os haríais clic en el topic al que os vais a presentar y os salen esta serie de apartados. A la izquierda de la pantalla vais al Submission Service y hacéis clic en Start Submission. No os preocupéis, no es que estéis introduciendo la propuesta. Hacemos clic y aparecería esta ventana. En esta ventana, a la izquierda de todo, veis que tenéis Download PartBit Templates. Si hacemos clic, os aparecerá un archivo zip que si lo extraéis, contiene tanto la plantilla de aplicación, de propuesta, que esa la podéis encontrar en cualquier lado, no hace falta que hagáis esto, pero además incluye la plantilla para el business plan que solo se encuentra así. Bueno, y hasta aquí la admisibilidad. Vamos al siguiente nivel, ¿vale? Elegibilidad. La elegibilidad de una participación se mira a tres niveles. A nivel de propuesta, a nivel de actividad y a nivel de consorcio. Siempre debéis de estar muy atento a si hay condiciones especiales de elegibilidad. En cuanto a la elegibilidad de la propuesta, serán elegibles aquellas propuestas que incluyen el GEP, el Gender Equality Plan, pero esto solo es necesario para organismos públicos, organizaciones de investigación o centros de enseñanza superior. El resto de participantes deberán de hacer una self-declaration. De todas formas, esto os lo va a contar más en detalle a Inara en su presentación siguiente. En cuanto a la elegibilidad de las actividades, pues eso, que deben de centrarse solo en aplicaciones civiles. Y que no deben clonar humanos, modificar genéticamente embriones, etcétera, etcétera. Y por último, muy importante, un consorcio es elegible si incluye tres países distintos y como mínimo un estado miembro para actividades tipo RIA o IA. Y mínimo un estado miembro para actividades tipo CSA. Además, imagino que esto os lo comentará más en detalle, Andrés, dentro de los aspectos legales. Pero es muy importante estar muy atentos a si hay condiciones de elegibilidad, condiciones especiales de elegibilidad. Si una aplicación es considerada no elegible, ya no se evaluará la propuesta. Y digo que es muy importante estar atento a si hay condiciones especiales de elegibilidad, porque en espacio esto es especialmente relevante, ya que esto se aplica a muchísimos topics. Las condiciones especiales de elegibilidad se pueden encontrar en el programa de trabajo. Aquí, donde dice para cada topic, lo veréis en eligibility conditions. Y como digo, en espacio esto es realmente relevante debido a un nuevo artículo introducido en el regalamiento de Horizonte Europa que dice que por razones de seguridad, autonomía estratégica, etcétera, etcétera, ciertos países podrían estar vetados a participar en ciertos topics o incluso ciertas entidades. Estas condiciones también las encontraréis, además de en el propio topic, dentro del programa de trabajo, las encontraréis en el apartado de Conditions en el Funding Entenders. Aquí, Other Eligibility Conditions. Y según esto, los topics de espacio se podrían dividir en topics que no tienen condiciones especiales, topics cuyas propuestas podrían tener después que pasar un escrutinio de seguridad. Esto ya ha sido aplicado en Horizonte 2020 y lo que se mira en ese dicho escrutinio es si usan material clasificado, si generan material clasificado, etcétera. Otros topics que limitan la participación de Estados miembros, perdón, a Estados miembros y a Noruega y a Islandia y podrían incluir a UK, pero aún está por decidirse. La guía de participación en estas restricted calls la encontraréis también en el portal Funding Entenders, pero en este caso aquí, en el apartado de Topical Updates, hacéis clic y veréis que tenéis Drive Guidance for Applications sin restricted calls. Adicionalmente, hay otros tipos de topics que además de ser restricted calls, incluyen otra condición superior que es que aunque la entidad esté en el Estado miembro o en Noruega e Islandia, esas entidades deben rellenar un formulario de no control, es decir, que por parte de terceros países, es decir, que su centro de decisión esté en el Estado miembro o en Noruega e Islandia. Este cuestionario también lo encontraréis en el Funding Entenders, en el apartado Topic Updates, donde vendría la guía para participación en restricted calls y adicionalmente estaría el cuestionario de la Declaración of Ownership and Control. No os preocupéis, al final de la presentación os hago un cuadrito resumen con todos los topics, los 25 topics de la convocatoria y sus distintas excepciones. Por último, pasamos al tercer nivel, la evaluación. La evaluación se hace en tres criterios, excelencia, impacto e implementación. Esto ya lo sabéis y durante la jornada de hoy desgranaremos cada uno de los criterios en detalle junto con la plantilla, por lo que no voy a entrar en más detalle, simplemente deciros que en el caso de las CSAs, estos criterios varían un poco sus contenidos, sobre todo en la parte de excelencia, en línea con el tipo de acción y como se venía haciendo ya, como ya ocurría en Horizonte 2020. Para tener una buena evaluación, hay que cubrir el topic al 100%. Tened en cuenta que hay muchos detallitos, como por ejemplo, se anima a It's encouraged, el technology readiness level, cuál es el TRL esperado al final del proyecto, el scope, el alcance de la actividad, fijaros muy bien en el programa de trabajo y leed muy bien vuestro topic. A veces creéis que vuestra idea encaja en dos topics a la vez o en dos subtopics, ¿vale? Leedlo bien, tened clara vuestra idea y si aún así después de el taller de hoy seguís pensando que vuestra propuesta encaja en dos topics, bueno, pues dos propuestas tienen más probabilidades de ganar que una sola, pero tened en cuenta que también es más trabajo. Otra cosa importante si hacéis resubmission de una propuesta de Horizonte 2020 tened mucho cuidado ya que en Horizonte Europa han cambiado cosas en la plantilla y acordaros, tened siempre en mente que cada medio punto en la evaluación cuenta y todavía más aún se suele empatar entonces los criterios de desempate también cuentan por ello debéis también de leer bien el programa de trabajo porque el programa de trabajo y su cobertura es el primer criterio de desempate esos detallitos de se anima y se encourage if ¿vale? El segundo criterio será la puntuación en Excellence para Rías y después en Impacto y para IAS esto es diferente esto es justo al revés ¿no? Primero es la puntuación que hayáis sacado en Impacto y después la puntuación que se haya sacado en Excellence El tercer criterio es el Gender Balance aunque bueno a veces es difícil llegar hasta aquí y el cuarto es la Geographical Diversity todavía más difícil llegar a este criterio de desempate y el quinto otras cosas Los criterios de desempate se encuentran en el anexo F de los General Annexes que es uno de los tres documentos principales ¿vale? que os subrayo a tener en cuenta en la preparación de propuestas los otros dos son por supuesto el programa de trabajo que hay que leérselo bien y la Proposal Template pero aún hay más para ciertos topics tenemos también la Business Plan Template ¿vale? y aún hay más ciertos topics tendrán un documento que se llama el Guidance Document documento de guía este también lo podéis encontrar en el portal de Funding Entenders también haciendo clic en Topic Updates ¿vale? pues dirá The Technical Guidance Document is available ¿vale? de nuevo al final de mi presentación de ahora ¿vale? de esta presentación introductoria tenemos un cuadro resumen donde estarán también los topics aquellos topics que incluyen un Guidance Document por favor tenedlo en cuenta a la hora de preparar vuestra propuesta y bueno cuando creíais que no había más documentos solo cinco pues no estos son os he subrayado en negrita los cinco estos importantes de los que os he hablado pero también os recomiendo que os leáis todos estos documentos y este es el cuadro resumen que os llevo prometiendo durante toda la presentación en él se subrayan las distintas excepciones de los distintos topics de la call número de páginas límite en el número de páginas ¿vale? si incluyen Business Plan o no que solo son estas tres las condiciones especiales de elegibilidad las limitaciones por razones de seguridad o autonomía pues con este simbolito os indico si hay restricciones ¿vale? en la participación a ciertos países escrutinio indica si van a pasar un escrutinio de seguridad a vuestras propuestas si tenéis que incluir el cuestionario y en estas dos os he puesto sin cuestionario y luego he puesto una interrogación pero ya lo he aclarado con la comisión efectivamente son sin cuestionario y mi interrogación era porque precisamente en estos dos topics bueno es una opinión muy personal creo que precisamente en estos dos topics es en los que a lo mejor se haría falta el cuestionario pero bueno como digo es una opinión muy personal ¿vale? esta última columna de guidance document indica ¿vale? si estos topics incluyen además un documento guía para ayudaros en la preparación de la propuesta por supuesto siempre comprobad el portal Funding Entenders y el programa de trabajo este cuadro lo he preparado yo con ánimo de ayudaros pero seguramente me he equivocado de 100 cosas así que por favor revisadlo vosotros a la hora de preparar vuestra propuesta y por último unas recomendaciones finales a la hora de escribir la propuesta buscar el consorcio y enviar submit la propuesta ¿vale? repito no somos los evaluadores ni los conocemos ni nada ¿vale? nuestras recomendaciones serán siempre con el ánimo de ayudaros a mejorar vuestras propuestas pero no estamos en la mente del evaluador en cuanto a las recomendaciones a la hora de escribir la propuesta pues primero yo os recomendaría ¿no? que la propuesta cuente una historia ¿vale? manteniendo siempre la atención del evaluador hay una necesidad pero se puede encontrar la solución nadie tiene la solución pero nosotros tenemos una propuesta hay las siguientes barreras para llevarla a cabo pero tenemos soluciones de mitigación de las mismas el apoyo financiero es necesario pero los beneficios que aportarán estas soluciones sean enormes ¿veis? arriba, abajo arriba, abajo ¿vale? siempre pensamientos positivos ¿vale? es decir intentad suavizar el abajo no habléis de problema hablad de necesidad o de oportunidad e intentad acabar arriba vuestra propuesta ¿vale? poned un buen título ¿vale? el nombre al proyecto que llame la atención que lo describa a ver bueno yo lo reconozco ¿no? a mí me encanta cuando veo un nombre curioso en el proyecto se me queda en la cabeza pienso en él ya de otra manera ¿vale? y esto me lleva a la primera impresión es la que cuenta ¿vale? seguid la plantilla pero yo os recomiendo hacer un resumen ejecutivo o un abstract ¿vale? este resumen os recomendamos que lo escribáis al final al final de todo ¿vale? cuando ya tenéis una idea clara de lo que queréis hacer ya habéis escrito vuestra propuesta ya habéis seguido vuestra plantilla pues escribís ese abstract porque la elaboración propiamente de la propuesta os irá dando pistas ¿no? sobre cómo escribirlo también tened en cuenta que la impresión final es la que cuenta a lo mejor está bien un último apartado de ¿y por qué este proyecto debe de ser financiado? tipo pues algo de bueno y gracias a este programa pues todo esto se puede llevar a cabo bueno pues a lo mejor podría quedar bien ¿no? bueno y recordad ¿vale? cada medio punto cuenta por lo que son importantísimos esos toques finales estéticos que diferencian las propuestas unas de otras ¿vale? que remarcan las propuestas de calidad pues ilustraciones esquemas dibujos tablas organización siempre facilitando el trabajo al evaluador no pongáis cosas que sean superfluas ya que ellos tienen que leer mucho ¿vale? debéis de intentar facilitar su trabajo que no se aburra leyendo vuestra propuesta que diga ¡jo! me ha encantado leer esto ¿vale? sin embargo no debéis de pensar que el evaluador va a suponer nada ¿vale? porque no se asume nada que no esté escrito por ello se recomiendan que no se utilicen enlaces a otras páginas porque ellos no los van a mirar ¿vale? a ver una cosa es indicar por ejemplo nos publicaron esto en la web pues tenéis que escribir el enlace pero otra cosa es que pongáis en la propuesta señor vaya usted a mirar además este artículo si quiere más información no no se lo van a mirar entonces no lo hagáis y recordad hay que mantener la coherencia a lo largo de todos los apartados del documento por ejemplo si en impacto decís que tenéis un plan de diseminación y explotación que os recuerdo que es un criterio de admisibilidad sin el no se lee la propuesta y además decís que lo vais a llevar a cabo durante la implementación del proyecto bueno pues aseguraros que en la implementación del proyecto hay sendos paquetes de trabajo dedicados a o describiendo las acciones de cómo se van a llevar dicho plan ¿vale? a la hora de formar los consorcios os recomendamos que busquéis un equilibrio entre el presupuesto y el número de socios propongáis un consorcio manejable mejor pocos que bien acompañados y busquéis un equilibrio entre países en el consorcio pero sobre todo seleccionad aquellos socios que son los que necesitéis para hacer las cosas ¿vale? primero mirad cuáles son los socios tecnológicos que cubran las distintas acciones clave que os subraya el topic después mirad otros socios que cubran otros roles o capacidades por ejemplo imaginaros yo que sé que se busque interacción pues con una entidad determinada y en el topic os lo dice bueno pues a lo mejor podría ser bueno contar con un socio que conozca las políticas o reglamentos de dicha entidad ¿vale? y además recordad aquellos it's encouraged se anima a por ejemplo se anima a incluir ese misión y va a incluir PhDs que pone el programa de trabajo ¿vale? pero bueno eso tened en cuenta un balance entre estos temas ¿vale? a veces no se necesitará todos estos socios ¿vale? entonces tened en cuenta un balance entre estos temas y los tres puntos que os indique anteriormente ¿vale? manejabilidad del consorcio equilibrio del presupuesto y equilibrio de países y lo que sí 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 siempre tenéis que tener en cuenta y nunca debéis olvidar es de revisar los criterios especiales de elegibilidad del consorcio ¿vale? sobre todo para aquellos topics que tengan condiciones especiales de elegibilidad y aquellos topics con restricciones en esta transparencia os indico algunos sitios donde podéis buscar socios no lo voy a repetir aquí pero solo comentaros que podéis intentar formar parte además de algunas de las asociaciones que están elaborando la nueva propuesta ¿vale? de partenariado coprogramado de espacios solicitándoselo a las propias asociaciones o directamente a la comisión me contactáis y yo os indicaría cómo hacerlo por último como recomendaciones a la hora de enviar la propuesta solo recordaros que tengáis cuidado que el portal está dando fallos no lo dejéis para el último día mi recomendación es que vayáis subiendo borradores siempre será mejor que tengan una versión preliminar que no tengan nada ¿vale? aun así en la siguiente presentación Ainara Ripa entrará más en detalles con respecto a esto pero eso cuidado que el portal está dando fallos como conclusiones leer bien el programa de trabajo elegir el topic el instrumento de financiación adecuado leer los demás documentos para que vuestra propuesta sea admisible elegible y ganadora admisible tener cuidado con el número de páginas que hay que incluir los planes y tanto de diseminación explotación como en algunos casos el plan de negocio y cuidado con el envío online ¿vale? ir enviando borradores ¿vale? queremos submit a tiempo ¿vale? por otra parte queremos que nuestra propuesta sea elegible cuidado con el consorcio y las condiciones especiales de elegibilidad del mismo queremos que sea ganadora por lo tanto no solo os leéis bien el programa de trabajo sino que además os leéis bien el guidance document si tiene acordaros cada medio punto cuenta y no olvidéis los criterios de desempate y ante cualquier duda por favor preguntadnos siempre ¿vale? estamos aquí para ayudaros por ello quiero recalcaros que el CEDETI estará apoyándose en todo el proceso de preparación de propuestas colgando informaciones en la web organizando talleres como el de hoy y siempre en colaboración con el INTA ya que junto con Ainara Ripa también aquí en esta presentación tenéis sus contactos formamos parte del equipo de puntos de contacto nacionales o NCPs de espacio por lo que nos podéis contactar directamente como digo en los emails que aquí aparecen además dentro del equipo del área de espacio también contamos con la experta en el comité del Cluster 4 Beatriz Gómez de la Agencia Estatal de Investigación y que aprovechando que está hoy entre los asistentes al taller me gustaría darle la palabra para que tengáis ocasión de conocerla también Beatriz Gómez Miguel es ingeniera de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid en la actualidad es la responsable de las iniciativas de cofinanciación internacional de la Agencia Estatal de Investigación en Tecnologías Digitales entre otros campos anteriormente trabajó en el INTA durante 20 años en programas como ITASAR y en la Misión Paz y también prestó servicio en la Jefatura de Servicios Técnicos de la Dirección General de la Guardia Civil participando en varios proyectos europeos en las áreas de seguridad radioespacio por todo ello Beatriz participa en el Cluster 4 como experta tanto en las áreas de digital como de espacio y es una alegría tenerla hoy con nosotros que haya asistido a este taller por lo que le paso la palabra por si quisiera decir algunas palabras Beatriz gracias Andrea simplemente agradecer la invitación a este taller que la verdad que la información que proporcionáis es muy importante y nada decirles a los solicitantes que son los importantes aquí y ahora que desde la Agencia Estatal de Investigación hay una convocatoria que permite subvencionar la generación de propuestas pero ya tendría que ser aplicable a la siguiente convocatoria pero va a salir una convocatoria en abril de este año del 2022 que podría subvencionar la preparación de convocatorias para el siguiente Word Program y todos ellos deberían digamos revisarlo por si les interesara voy a dejar en el chat simplemente el link para que puedan ver cuál es la convocatoria y nada más agradeceros a todos la invitación y espero que tengáis mucho éxito en la convocatoria gracias muchas gracias Beatriz por alguna razón no veíamos tu cámara creo que sí que la habías desactivado pero estás fundida en negro no sé si soy yo no soy yo creo que tengo aquí un problema pero ya lo he puesto pero bueno no es importante mi cara muchas gracias Andrea por supuesto que es importante que te ponga en cara y por eso lo comentaba muchísimas gracias Beatriz por tus comentarios y bueno gracias a todos por vuestra atención ahora voy a mirar voy a dejar de compartir y voy a mirar a ver si hay preguntas si alguno de vosotros habéis levantado la mano o si hay preguntas en el chat veo que Esther López ha levantado la mano entonces Esther como te digo te voy a permitir hablar pero la primera vez tendrás que darle a acceder porque estamos grabando el evento vale por temas de protección de datos tendrás que indicar que aceptas el que te grabemos ya puedes hablar hola si si te escuchamos hola vale buenos días muchas gracias bueno muchas gracias por la presentación tan detallada que la verdad es un gusto este tipo de presentaciones tan claras la pregunta he llegado un pelín tarde y no sé si quizás lo has dicho pero no lo he podido oír las RSS están ya activas o sea deberíamos haber recibido ya algún mensaje a través de ellas porque yo las tengo hace ya tiempo que se vino comentando que se iba a dejar de enviar los emails y me suscribí y la verdad es que no he recibido ningún mensaje ninguna entonces bueno quería simplemente confirmar si es un problema mío o que todavía no se ha enviado nada por ellas gracias correcto Esther pues muchísimas gracias a ti por la pregunta porque es una pregunta buenísima en principio las RSS están activas deberíais de estar recibiendo los emails pero yo tengo que confesar que por ejemplo en mi caso ni yo misma los estoy recibiendo es un problema de firewalls de las entidades propias creo yo vale tenéis que intentar resolverlo con vuestro equipo informático nosotros por ejemplo en CDETI hablamos con nuestro equipo informático lo están resolviendo y mientras tanto pues tienes que usar otro lector de emails no tenemos otra solución nosotros lo intentamos con otros lectores de emails y bueno funcionan son a ver te puedo hablar de mi experiencia personal es mucho más sencillo a través de Outlook vale y a mi hay RSS que me funcionan de otras páginas que por ejemplo pues si lo quieres hacer a través de Gmail vale bueno sin ánimo de dar nombres de 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 sabes de compañía pero en Gmail también se puede hacer en Chrome lo que pasa que tienes que hacer un plugin etcétera es algo un poquillo más complicado entonces yo mi recomendación es que habléis con vuestros equipos informáticos en vuestras entidades y veáis por qué no los estáis recibiendo y mientras que no los estáis recibiendo la información está ahí lo que pasa que bueno tenéis que ir a comprobar la web de vez en cuando a ver si hay noticias nuevas vale gracias por tu pregunta perfecto muchas gracias veo que hay otra pregunta en el chat dice a ver que llegué hasta el principio ah no es un comentario es el comentario de Beatriz vale donde nos deja las convocatorias vale a las que podéis participar vale para la preparación de propuestas y veo que hay una pregunta de Alberto Martín permitirá hablar del INTA Alberto por favor si ahora te oímos vale fenomenal muchas gracias no se ve la cámara no sé si puedo no no podéis activar la cámara solo podéis solo podéis activar el micrófono por ahora creo que no lo permite pero vale vale nada yo sumarme al agradecimiento de Esther porque está fenomenal la verdad estas charlas para los que empezamos con con propuestas para Oriente Europa pues nos viene fenomenal la verdad así que muchísimas gracias y quería haceros un par de preguntas la primera hablabas antes de los números de los socios que había que bueno conjugar una serie de factores y una vez has cumplido los requisitos de admisibilidad con los socios es importante tener mucha variedad o realmente no es un requisito indispensable una vez tienes el mínimo cubierto si con eso es suficiente para cubrir todos los aspectos de la propuesta conviene intentar incluir más estados miembros o tampoco es algo que nos vaya a mejorar buenísima pregunta pues muchísimas gracias además por la misma vale entonces primero cumplid los requisitos de elegibilidad muy bien Alberto entonces una vez cumplimos los requisitos de elegibilidad miramos claramente que el topic no tiene restricciones adicionales etcétera etcétera decimos ah que bien ya cumplimos vale seguimos al siguiente nivel y el siguiente nivel son recomendaciones vale entonces las recomendaciones bueno pues claro dices bueno incluyo muchos países o pocos pues pues es el cuarto criterio de desempate o el quinto ya el sí el cuarto vale entonces realmente tú crees que es muy probable que llegues sabes a empatar en la cobertura al work program sino empatar en impacto empatar en excelencia o al revés si fuera una ría vale además empatar en el balance de género y para que luego vayan a mirar si tienes más diversidad geográfica que otra plantilla hombre yo creo que la probabilidad de que lleguéis a ese criterio de desempate pues claro cada vez es más baja según vayan bajando en los criterios de desempate vale intenté reflejarlo lo mejor posible en mi presentación cada vez son más pequeñitos si veis los puntos donde hablo de los criterios de desempate vale eso en cuanto a evaluación en cuanto a recomendación que queda mejor y que queda peor hombre pues claro queda mucho más chulo cuantos más países tengan porque esto es un programa europeo pero claro que ocurre que tienes que tener en cuenta pues los tres puntos vale que os decía yo de recomendación vale un balance entre lo que es manejabilidad del consorcio y pues que tengas ahí una torre de babel vale a veces es difícil entenderse si sois muchos mi recomendación es que primero vayas a ver lo que necesitas y una vez tienes lo que necesitas digas yo creo que somos muchos o uff yo creo que es que si no el presupuesto no me va a encajar o uff pero que la diversidad geográfica mientras que cumplas los criterios de elegibilidad bueno pues es buena queda bien queda bonito es un criterio de desempate es que si yo ahora te digo bueno y además no te preocupes por eso luego a lo mejor imagínate empato empato empate y llego al cuarto criterio de desempate y me matas es un criterio de desempate pero es el cuarto vale entonces pues pues bueno son recomendaciones y es un poco lo que hay luego hay otra cosa también hay como una especie de criterio no escrito que dicen que bueno que no se debe de tener más de un 30 o un 40% en un solo país que eso debe ser el máximo bueno es un criterio no escrito vale yo he visto topics en los que el 90% era en un país y luego había trocitos pequeñitos para otros países claro y además un poco pues cantaba que he metido a este país un poco para cumplir el criterio de elegibilidad hombre no sé te puedo decir mi impresión queda feo porque es un programa europeo pero bueno si esas son las necesidades de tu consorcio yo iría primero a cubrir las necesidades de mi consorcio como os digo y luego sí intentaría hacer un balance pero ten cuidado con la manejabilidad del mismo vale vale para la parte objetiva digamos que a lo mejor no tiene demasiado impacto por eso por estar la cuarta o la quinta en la parte de ese empate y en la parte subjetiva pues bueno puede tener algo más pero tampoco meterlo con calzador claro pero siempre muy muy importante que cumpláis los criterios de elegibilidad vale vale fenomenal y la segunda pregunta no he terminado de leerme toda la documentación pero no he sido capaz de encontrar la duración no sé si hay una duración máxima de los proyectos o mínima o recomendada o en el tiempo vale yo creo que no vamos a ver según lo que me según como vaya tu propuesta si quieres si hacemos una reunión de preparación de propuestas vamos a ver cómo encaja lo que tú estás proponiendo con la duración necesaria os puedo os podría decir pues es que ahora mismo no me gustaría aventurarme a deciros mira normalmente duran esto normalmente duran esto otro porque va a depender también mucho de si estamos hablando de una ría o una ía por ejemplo pues son unas rías pues también tienes que tener en cuenta que son cercanas a mercado y por lo tanto tienes que tener en cuenta el time to market vale o sea depende más de lo que estés haciendo en mi opinión que de un criterio no escrito o una recomendación y ya viste que yo ni siquiera hablo de recomendaciones en el tiempo porque depende más de lo que estés haciendo vale y luego eso sí según veamos lo que estés haciendo pues en el histórico podemos decir mira pues este tipo de proyectos pues suelen durar pues tres años cinco años veinticinco años un año vale a ver es que no quiero dar números porque por eso estoy dando ejemplos exagerados vale porque porque no vale no quiero que eso os condicione lo mejor es primero veis qué idea tenéis y luego si queréis lo hablamos oye qué duración me recomiendas vale pero tened en cuenta que si estamos hablando de una IA tenéis que tener en cuenta la cercanía al mercado entonces pues claro el time to market es en cierto modo importante vale 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 no o sea en realidad era por si había alguna limitación concreta pues a lo mejor decir vale pues está claro que en este tiempo es un año y medio pues en 18 meses no voy a ser capaz de llegar hasta donde quería llegar pues a lo mejor puedo dividir el proyecto en varias etapas pero claro pero por lo que te entiendo no hay esa limitación drástica del número de meses máximo en principio no pero tiene que encajar con tu presupuesto también claro tienes que ser realista con el presupuesto entonces ya te digo lo mejor es ver tu propuesta en concreto y ver qué opciones serían las más viables porque por ejemplo tu propuesta de decir bueno pues lo voy a dividir en dos ya pero es que te arriesgas que después luego pues tu siguiente propuesta pues no salga elegida o no salga entonces luego por ejemplo pues como sabéis ahora Horizonte Europa tiene en mente mucho el tema de hacer hojas de ruta y roadmaps para sobre ciertas tecnologías etc. entonces habría que ver pues por ejemplo si vuestros proyectos encajan en ciertas hojas de ruta entonces lo mejor es una pregunta muy específica de la propuesta en sí y eso pues si quieres tenemos una reunión de preparación de propuestas y lo miramos y miramos cómo encajaría mejor vale fenomenal pues esta será la pregunta que te diría muchísimas gracias nada a ti y a ver tenemos Paul ha levantado la mano también Alberto si puedes gracias voy a permitirle hablar y esperad que creo que se me ha movido esto aquí estás vale Paul tienes que aceptar el permiso vale hola Paul puedes desactivar el micrófono por favor ahora ahora perfecto te oímos es que no no me salía ninguna ventana nada muchas gracias por la presentación mi pregunta era muy directa porque bueno leyendo pues toda la descripción del topic hay un punto que a mí me genera mucha duda que es que a ver dice las propuestas en este topic deberían explorar sinergias y ser complementarias a acciones ya acciones digamos que ya que ya han recibido financiación vale en particular los topics bla 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 esto exactamente como o sea que espera la comisión que haya un compromiso de participación que haya una colaboración con un proyecto que ya existe o exactamente que o sea sea una continuación una segunda o tercera parte buenísima pregunta bueno lo primero vale esto es un poco lo que os comentaba de cobertura de en el programa de trabajo cobertura del topic cobrir el topic al 100% vale si específicamente el topic os dice que se espera que se exploren sinergias con otros proyectos vale pues esto será parte del criterio de desempate vale entonces si vuestra propuesta empata en puntuación con el resto de con otra propuesta pues irán a mirar el criterio de desempate y el primer criterio de desempate es cobertura del programa de trabajo y entonces vosotros pues tendréis una cobertura maravillosa porque diréis y hemos explorado las sinergias y y las pues los gaps que nos podrían que podrían tener estos proyectos entonces ¿qué quiere decir un poco con lo de explorar sinergias con otros proyectos? vale normalmente esto suele ser para topics vale que como decía que estamos o la comisión está intentando establecer como una cierta hoja de ruta a un hacia un objetivo final en este caso por ejemplo podría ser un topic de los de foster end-to-end competitiveness vale entonces está buscando pues el apoyo a la competitividad de un sistema extremo a extremo por lo tanto si tú propones una tecnología pues a ver me voy a inventar el ejemplo vale imagínate propones una tecnología para hacer las antenas más pequeñitas en un satélite vale porque queremos como el objetivo final de hacer todos estos proyectos es impulsar la competitividad del sistema extremo a extremo es decir todo lo que sea el el sistema vale pues si tu antena si tú propones que la antena sea más pequeñita y si además luego en tu propuesta dices ah y viendo el proyecto no sé qué veo que bueno perdona mejor mejor que tu antena propones que tu antena sea más más ligera por ejemplo vale pues dices pues viendo el proyecto no sé qué he visto que utiliza los materiales no sé cuánto que pesan menos y son precisamente los que voy a usar yo en mi antena vale esa es una forma de explotar sinergias vale otra forma de explotar sinergias o ver los gaps de otros proyectos pues es pues veo que en el proyecto ese miraron los materiales que pesan menos no sé qué pero no tuvieron en cuenta que el mecanismo de la antena podría hacerse de esta manera para que fuera menos pesada o que si la pinto de verde pesa menos vale es una forma de explorar sinergias vale que se vea que habéis mirado vale aquellos proyectos con relación a estos a esta tecnología que vais a vosotros a proponer vale que están dentro de ese end to end system no sé si me he explicado con si necesitas alguna ayuda adicional vale luego en muchos casos los de explorar sinergias es que bueno depende del topic en sí habrá proyectos que te animen a explorar sinergias o a ver otros proyectos pues para que no te repitas o para ver pues por ejemplo pues explorar sinergias pues con el programa espacial porque se aplican al programa espacial y luego habrá otros por ejemplo que si fueran los de end to end telecommunications pues lo que te animan es a que mires también la agenda estratégica de investigación e innovación porque pues eso una serie de entidades del sector nos reunimos en la llamada plataforma de consulta para ver las posibles hojas de ruta del IMAS de europeo que además eso va a dar lugar a la nueva propuesta de partenariado que se está ahora de espacio que se está ahora proponiendo para pues proponerle topics a la comisión europea para seguir esas hojas de ruta entonces pues hay que tener tiene su lógica hay que tener en cuenta proyectos que se han realizado anteriormente para que todo encaje en un puzzle vale entonces bueno si quieres veríamos más en detalle qué es lo que estáis proponiendo y pues cómo encaja y qué proyectos tenéis que mirar a ver yo no me los sé todos ni mucho menos pero podríamos ir estudiando a ver pues en la lista o lo que se propone de todas formas como digo es un criterio de desempate la cobertura del programa de trabajo vale pero claro es el primero entonces yo ese por ejemplo ese sí que os recomiendo que lo miréis muy bien y que lo tengáis muy claro las sinergias como las sabes como pues los gaps que vais a cubrir etcétera vale perfecto gracias a ti bueno a ver veo que hay una pregunta en el chat Alberto Martín sigue teniendo la mano levantada pero creo que es porque se le ha quedado una levantada si la puedes bajar porque veo que queda una mano levantada perdonad vale pero antes de darle paso a Irene creo que antes Rafael escribió en el chat cómo se mide el balance de género en los consorcios cuál es un balance aceptable vale yo creo que esa parte os lo va a comentar más en detalle Ainara en su parte de la presentación sí efectivamente Andrea tengo un par de slides dedicadas a ese tema pues muchísimas gracias Ainara pero solo deciros que de todas formas este es un es el tercer criterio bueno el cuarto si vamos mirando no desempate score imaginaros que es una ría score en excelencia luego score en impacto y si aún así el score en excelencia y el score en impacto siguen siendo iguales pues se va a este criterio de desempate vale entonces bueno pues no es tan probable no es como digo yo no es mandatorio pero casi vale entonces será Ainara la que os detalle más este tema en su presentación y a ver dejadme ver porque el chat no soy capaz de verlo todo me parece que no hay nada más en el chat entonces le voy a dar paso a Irene Eras que tiene la mano levantada te permito hablar como te digo Irene tendrás que muy bien que rapidez Irene te lo sabías aquí ha salido aquí ha salido fácil hola Andrea hola creo que me pasa un poco como la pregunta anterior que lo va a responder Ainara es por la obligatoriedad del plan de igualdad de género que es un criterio que no lo tenía en cuenta y veo que no aplica a empresas pero sí a organismos de investigación vale sí os lo va a responder Ainara pero efectivamente si eres un organismo de investigación tenéis que tener el plan de género porque se aplicaba a partir del 2022 y estamos en el 2022 entonces yo entiendo a lo mejor también tenéis que preguntarle a Andrés pero yo entiendo que la aplicabilidad esa de a partir del 2022 se refiere a a fecha de cierre no a fecha de apertura vale vale porque vamos hemos enviado un proyecto hace unos meses para ir a esta convocatoria o sea esta no otra y creo que no lo teníamos pero ¿cuándo cerró? ¿cuándo cerró la convocatoria? en diciembre yo creo en diciembre a partir del 2022 claro claro a ver lo que yo no sé ya te digo habría que preguntarle a Andrés vale es a lo mejor dicen bueno pues como la cola abrió en el 2021 pero vamos sin ánimo de liaros yo creo que es a fecha de cierre que tenéis que tenerlo no a fecha de apertura vale de todas formas eso por favor resérvate la pregunta y pregúntaselo a Andrés cuando cuando haga su presentación que es el de temas legales y si no pues se lo consultamos a la comisión y a lo mejor Ainara sabe algo más de esto Ainara no sé pues básicamente lo que lo que tú habías comentado en teoría pues tiene que ser a partir de esta medida entra en vigor en 2022 y la referencia tengo entendido que es el deadline pero sí lo suyo es confirmarlo con Andrés vale perfecto mi recomendación yo no espería confirmarlo con nadie yo ya lo iría escribiendo no vaya a ser está claro bueno tenemos una pregunta una mano levantada de Rouget Rouget te he dado paso te puedes hablar ya sí hola hola qué tal buenos días hola buenos días bueno yo tenía una pregunta es que he visto que has hablado de un de un escrutinio de seguridad o sí que era una condición podrías detallar en qué consiste correcto vale pues aquí os pido disculpas porque a lo mejor es un poco os he liado un poquito es una condición especial de elegibilidad porque lo detalla ahí en el plan de trabajo pero en realidad no es tanto no es tanto y me voy a explicar por qué vosotros escribís vuestra propuesta tranquilamente no os preocupéis por esto si tiene escrutinio de seguridad tampoco os preocupéis por esto vosotros hacéis vuestra propuesta vale y entonces qué ocurre con las propuestas que cuando cuando se evalúan vale aquellas que tienen un escrutinio de seguridad lo que se mira es pues si a lo mejor lo que estás escribiendo genera información clasificada genera material clasificado o lo utiliza vale en principio no debería de ser el caso si tú lo que quiero decir es que si tú estás escribiendo una propuesta y no sabes nada de esto ni sabes de qué te están hablando es porque ni estás utilizando información clasificada ni la vas a generar vale porque porque si si la estás utilizando o o la vas a generar realmente lo sabes y y bueno pues tienes una acreditación de seguridad vale entonces ¿qué ocurre con estas propuestas? pues estas propuestas cada uno de los países revisa a ver que no haya cosas clasificadas voy a poneros un ejemplo imaginaros pues que construís un cohete que ese cohete que ese cohete pues se puede convertir en un misil vale y claro para construir ese cohete pues necesitáis información de cómo hacer un misil pues vosotros ya lo sabéis que estáis utilizando información de cómo hacer un misil o ya sabéis que ese cohete podría generar un misil vale entonces ya lo sabéis porque además tenéis acceso a esa información bueno ¿qué ocurre cuando se hace un escrutinio? vale se hace un escrutinio y lo normal es que no salga nada de información clasificada y que ya no os tuvierais que preocupar vuestro proyecto ha sido elegido igual vale no es una por eso decía que puede haber cierta confusión no es una condición de elegibilidad vale perdonad podéis Irene Irene si puedes apagar Irene ¿podrías apagar tu micrófono por favor? creo que ya está vale pues lo que decía no es una condición a priori de elegibilidad vale vuestro proyecto va a ser elegido y ya está ni os tenéis que preocupar por eso de repente es elegido vale y pasa un escrutinio lo normal es que si ni siquiera os habéis preocupado por esto y ni siquiera os habéis enterado de que está de de que estáis usando o no usando información clasificada pues es que no la estéis usando por lo tanto el escrutinio sea esta propuesta no tiene problemas de seguridad vale imaginaros en el peor de los casos de que estáis utilizando información clasificada y no lo sabéis vale o vuestra propuesta va a generar información clasificada y no lo sabéis pues si os avisa y si os dice oye mira que es que vuestra propuesta va a generar pues una información clasificada va a hacer una cosa pues que bueno que hay que tener ciertas restricciones de seguridad y se ve si cumplís con esas restricciones de seguridad y normalmente tenéis tiempo para cumplirlas normalmente ya os digo la gente que genera ese tipo de propuestas o que usa ese tipo de información ya tiene las acreditaciones vale por lo tanto no os preocupéis tanto por eso vale bueno en a ver en nuestro caso es que es es una de las que son tecnologías que se suelen considerar dual use o sea que tienen o sea pueden ser usadas en ámbito de defensa entonces suelen ser temas un poco delicados aunque no haya directamente información clasificada o lo que sea efectivamente pero si la si la estáis utilizando vosotros mismos sabéis que tenéis que tener la clasificación de seguridad el CLA y el security clearance level que necesitéis etcétera etcétera vale entonces pues eso si quieres lo que podemos hacer es lo hablamos cuando para tu propuesta en particular vale un poco no aquí así abiertamente y para en general para todos los demás lo que tenéis que saber es eso que podría vuestra propuesta podría ser revisada a ver si tiene alguna información clasificada y que lo normal es que si si vosotros no trabajáis con ese tipo de información vuestro escrutinio sería de seguridad sería esta propuesta ni tiene ni genera información clasificada y que no tendríais problemas y lo que como os comentaba recalcar que lo he tenido que juntar en el mismo paquete digamos porque está en el mismo paquete pero en realidad no es tanto un criterio de elegibilidad porque vuestro proyecto va a ser elegido vale y lo que pasa es que va a ser escrutado vale no os preocupéis no es tanto como en el resto de criterios que sí que ya que si no eres elegible ya no se lee en la propuesta en este caso se lee en la propuesta sale el proyecto y una vez el proyecto es elegido pues además hay un escrutinio vale vale ok vamos a ver entonces ahora me parece que tenía en el chat tenía vamos a ver el balance tengo aquí una pregunta de Almudena vale si lo sé nos animo a que hagáis preguntas no es broma es broma es que vamos a ver Almudena dice tiene una empresa que declarar nominalmente a las personas como hacen los centros de investigación en el formulario part A vale de esto se hablará Ainara en su parte que es de de rellenar de de en las novedades de en en cómo rellenar la la plantilla de propuestas entonces si si te parece bien Almudena lo dejamos para la parte de de Ainara y si le parece bien a Ainara vale y vamos a ver y tengo a Irene con la mano levantada que no sé si quiere volver a hablar Irene vale Irene ha bajado la mano vale pues no hay más preguntas espero un momentito a ver si alguno más se anima y bueno veo que en el chat no hay más preguntas que que no hay nadie más con la mano levantada pues muchísimas gracias por vuestras preguntas como os decía esto además a nosotros también nos ayuda a mejorar en estos seminarios y y nada voy a dar paso ahora entonces a Ainara Ripa del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial que nos va a hablar de las novedades en la preparación de propuestas para Horizonte Europa para posteriormente realizar la presentación del apartado de excelencia en la plantilla de propuestas Ainara es funcionaria de carrera de la escala de técnicos especializados de los organismos públicos de investigación y trabaja desde hace más de 10 años en la oficina de proyectos europeos del INTA donde además de dar soporte a los investigadores del instituto para incrementar su participación en programa marco es punto nacional de contacto tanto del clúster 3 seguridad civil para la sociedad y del clúster 4 en el área de espacio Ainara Pues muchas gracias voy a empezar a compartir mi presentación supongo que la veis ya como os comentaba Andrea bueno soy Ainara Ripa y trabajo en la oficina de proyectos europeos del INTA y he sido nominada junto con ella punto nacional de contacto para este área del clúster 4 bueno lo primero de todo quisiera dar las gracias a Andrea y a Cedeti por contar conmigo hoy y también especialmente a Javier García por sus amables palabras bueno como comentaba Andrea voy a hacer dos presentaciones seguidas vale en la siguiente contaremos con Pilar Rico que la he visto ya también conectada ella es experta en temas de open science y la presentaré en mi segunda en mi segunda intervención por así decirlo vale bueno en esta primera primera presentación voy a tratar de resumir algunas novedades que se han venido produciendo en Horizonte Europa vale y antes de de empezar un par de de aclaraciones que bueno el sentido común no la presentación tiene carácter informativo entonces entre cualquier discrepancia que veáis entre mi presentación y la documentación oficial es lógicamente la documentación oficial la que la que prevalece vale y por otro lado bueno pues en las en estas presentaciones vais a ver algún tipo de recomendaciones y esas son recomendaciones hechas a nivel personal no entonces como sabéis pues podrían o no estar alineadas con la de los evaluadores que como sabéis son expertos independientes entonces por lo tanto pues tomarlo como tal no como como simples recomendaciones y hacer con ellas pues lo que estiméis más oportuno no bueno esta primera esta primera presentación la he dividido también en dos partes por un lado voy a hablar algunas recomendaciones del uso del portal y por otro lado voy a tratar de resumir las principales consultas que hemos tenido referentes a la parte a esos formularios administrativos pero tener en cuenta que a lo largo de la jornada va a haber secciones o intervenciones específicas para abordar cada una de las partes o secciones de la memoria técnica vale en los documentos administrativos bueno este evento que hoy tenemos nuestra jornada no es un infoday vale no vamos a presentar ya sabéis líneas de financiación es un taller de preparación de propuestas vale y vamos a ir pasando por aspectos que creemos que han ido generando más dudas con el objetivo que decía Andrea el de ayudaros y tratar de que participéis más y mejor entonces bueno tened en cuenta que ha habido desde marzo del año pasado bastantes eventos similares y que están grabados vale aquí hemos incluido hemos incluido el enlace por si queréis recuperar esas esas grabaciones y también bueno está ahora mismo pasando un avión espero que no lo oigáis va a haber la semana que viene un evento relacionado también un coordinators day que al cual no es necesario inscribirse pero que habrá una sesión específica sobre preparación de propuestas vale os lo digo por si hemos incluido aquí el enlace por si queréis asistir vale el día 26 de enero lo veis en la en la parte inferior de la diapositiva bueno comienzo hablando de recomendaciones de uso del portal vale y la primera de ellas es chequear periódicamente la página dedicada a vuestro topic vale dentro del funding and tenders portal y en concreto las dos secciones que veis enmarcadas en rojo la sección de topic updates y la sección de preguntas y respuestas frecuentes es verdad que no todos los topics tienen publicadas preguntas y respuestas frecuentes pero muchos como los de lanzadores space weather space science sí que vais a encontrar vale entonces no tardáis nada en chequear periódicamente la página del topic y en concreto estas dos estas dos secciones por si hubiera algún tipo de novedad vale esta diapositiva es de la comisión vale y es como una especie de listado de buenas prácticas para usar el portal que como ha comentado Andrea ha últimamente ha dado algunos algunos problemillas vale parece ser que esos cambios o sea que esos problemas ya están solucionados y que el sistema de envío de propuestas electrónico funciona similar a como venía funcionando el año pasado vale bueno sin embargo pues eso nos han pasado una serie o un listado de buenas prácticas vale bueno la primera de ellas es no esperarse al último minuto para enviar la propuesta lo ha dicho Andrea el sistema permite ir grabando versiones preliminares de la memoria técnica y bueno esto es sentido común cuando uno va rápido la probabilidad de equivocarse es mucho mayor entonces bueno pues puede darse el caso fatalicio de que la versión final sea aún peor que la versión preliminar porque no hemos hecho los cambios de manera calmada entonces lo suyo es planificarse desde el deadline hacia atrás y enviar la propuesta con cierta antelación porque bueno pues podemos tener una conexión inestable en fin que sería una pena que después de tanto trabajo pues la propuesta no llegara también suele dar problemas es el trabajar que una misma varios usuarios trabajen sobre la misma sección de la propuesta a la vez ¿vale? o sea varios usuarios pueden trabajar diferentes secciones de la memoria pero sobre la misma sección en paralelo probablemente el sistema os dé error entonces evitarlo tampoco tratéis de editar la propuesta desde más de un navegador ¿vale? a la vez y el sistema no permite autoguardados ¿vale? no hace autoguardados por lo tanto hay que guardar frecuentemente no os olvidéis de guardar los cambios frecuentemente la siguiente recomendación es bueno pues no poner a esos archivos no a esa memoria técnica caracteres especiales ¿vale? ya sabéis que la memoria os la podéis descargar en Word siguiendo el procedimiento que ha explicado Andrea y que luego se sube al sistema en PDF ¿vale? entonces no le pongáis nombres raros no lo encriptéis ni lo firméis el documento PDF y la última recomendación también sentido común chequear que lo que habéis subido se puede abrir ¿vale? bueno si los problemas técnicos y hacéis todas estas bueno estas recomendaciones ¿no? seguís todos estos pasos y seguís teniendo problemas técnicos pues lo suyo es no contactar con nosotros porque nosotras no nos vamos a poder ayudar en estos temas ¿vale? lo que hay que hacer es directamente reportarlo al ITGeldes ¿vale? y cómo acceder al ITGeldes pues tenéis el menú dentro del portal tenéis un menú de ayuda y ahí seleccionáis el ITGeldes y os permite describir la incidencia incluso anexar un pantallazo etcétera ¿vale? bueno con esto cierro un poquito las recomendaciones de uso como digo parece ser o nos han dicho que el sistema ya está funcionando el sistema electrónico de envío de propuestas está funcionando con normalidad pero bueno tenerlas en cuenta por si acaso ¿no? paso al siguiente bloque las novedades o las cuestiones que más dudas han ido generando sobre los formularios administrativos no voy a ir pasando uno a uno ¿vale? por todos los formularios administrativos porque ya ha habido jornadas dedicadas a esto y están grabadas y podéis recuperarlas ¿vale? pero bueno lo que decía Andrea sentiros libres de hacer cualquier pregunta bien a través del chat o bien levantando la mano y os damos paso ¿vale? bueno pues eso estamos para resolver o tratar de resolver cuestiones bueno comienzo con como sabéis esta bueno esta diapositiva súper básica una propuesta tiene dos partes los formularios administrativos y luego está la parte técnica ¿vale? la parte técnica que ahora en Horizonte Europa solo tiene tres secciones ¿vale? antes había más secciones ahora solo tres y bueno se supone que bueno que estáis familiarizados con todo esto que sabéis descargarlo ya sabéis que la parte B se descarga en Word a través del portal pero que luego se carga como he dicho en PDF cuando la vayáis a enviar ¿vale? esta esta diapositiva es para aquellos que hayáis participado en la anterior edición del programa Marco ¿vale? porque básicamente resume los cambios ¿no? hay cosas nuevas en esos formularios administrativos hay cosas que se han movido de la parte técnica a los formularios administrativos y hay cosas nuevas también en la parte técnica en la parte B ¿vale? aquí tenéis el resumen pero sin duda quizá lo más importante es que hay detalladas explicaciones sobre qué debería incluirse en cada sección ¿vale? luego entonces pues esto lo decimos mil veces ¿no? la recomendación es cuando estéis escribiendo la propuesta tener siempre delante los criterios de evaluación la descripción del topic y por supuesto seguir esta plantilla y todas las indicaciones o las detalladas explicaciones que indican que hay que hay que incluir ¿no? bueno sobre la descripción de los participantes ¿vale? antes para aquellos que hayáis participado en anteriores ediciones había una sección 4 ¿vale? donde cada entidad describía institucionalmente a su organización el departamento el laboratorio incluso se incluían los currículums una breve un parrafito por participante etcétera ¿no? ¿qué ocurre? ¿qué desaparece? la sección 4 ya no existe ¿vale? ahora para Horizonte Europa y lo que sí que tenéis que detallar en la parte A ¿vale? los formularios administrativos cada institución tiene que dar un listado de publicaciones de proyectos o de infraestructura que aporta el proyecto bueno y que esté relacionado lógicamente con el proyecto ¿no? y bueno aquí la la recomendación ¿vale? es no bueno leer las cabeceras de estas tablas ¿no? hasta el final es decir si os están pidiendo cinco publicaciones no pasa nada si no las tenéis o bueno ojalá las tuvierais ¿no? pero no pasa nada porque también hay un montón de otras cosas que valen ¿vale? quiero decir dataset software bueno pues lo mismo ocurre para los proyectos previos que no tenéis proyectos previos de éxito bueno pues igual habéis hecho prestación de servicios tecnológicos ensayos que estén conectados pues aquí los podéis indicar ¿vale? o sea leerlo hasta el final ¿vale? los aspectos de género ha habido varias preguntas sobre este tema entonces hay varios o tres aspectos de género relacionado con las propuestas voy a intentar explicarlos ¿vale? por un lado tenemos el plan de igualdad de género ¿vale? y eso es un criterio de elegibilidad es decir como no lo tengáis y si sois el tipo de organización que ha dicho Andrea el public bodies organismos de educación superior o organismos de investigación no os van a bloquear la propuesta ¿vale? o sea lo que os piden lo que vais a encontrar en el formulario A en la parte A es una autodeclaración es decir tenéis que contestar no tenéis que anexar ese plan de igualdad de género tenéis que decir si lo tenéis o si no lo tenéis ¿vale? teniendo en cuenta que si sois uno de estos tres tipos de entidades os van a bloquear la propuesta ¿vale? entonces lo que os preguntan es ¿tiene usted un plan de igualdad de género público y que cumpla con estos tres criterios? pues si lo tenéis sí si no lo tenéis pues no teniendo en cuenta el riesgo que bueno eso que os van a excluir si sois de la tipología que he comentado ¿vale? este es uno de los primeros aspectos de género ¿vale? el plan de igualdad de género que es un criterio de elegibilidad luego tenemos la integración de la dimensión de género que es un criterio de evaluación ¿vale? y en concreto se evalúa en el apartado de metodología ¿vale? y después tenéis un criterio de desempate que es el gender balance es diferente ¿vale? cada una de estas tres cosas son distintas y el gender balance se calcula con la tabla una tablita que se llama tabla de investigadores que está en la parte A ¿vale? entonces bueno luego ahora voy a hablar un poquito más en detalle de cada uno de ellos en el portal del participante tenéis varias preguntas y respuestas frecuentes relacionadas con este plan de igualdad de género ¿vale? la primera de ellas es y las hemos incluido aquí ¿vale? porque creemos que pueden ser bastante útiles de todos modos también han habilitado una dirección de correo electrónico la comisión para hacer consultas sobre este tema ¿vale? o sea que podemos o podéis sentiros libres de hacerlas o si queréis que las hagamos nosotras pues vamos sin ningún problema para eso estamos ¿vale? la primera de bueno están aquí para que las consultéis cuando queráis ¿no? pero básicamente el plan de igualdad de género no tiene por qué estar escrito en inglés ¿vale? no hace falta puede estar escrito en el national language y luego bueno no tiene no tiene que estar ni colgado en la intranet ni nada de esto lo que tiene que estar disponible ¿vale? en la página web de la institución en la página externa no vale en la intranet es un documento firmado por el representante legal que diga que existe ese plan de igualdad de género ¿vale? que cumple con el con ser público y tener estos tres requisitos ¿vale? hombre si lo tenéis ya colgado en la en la página web pues a lo mejor no necesitáis este documento ¿vale? lo que he comentado otras categorías de entidades como las que veis aquí ¿vale? no están no les aplica ese criterio de elegibilidad es decir no van a bloquear su propuesta si contestan que no ¿vale? y este requisito aplica a entidades beneficiarias ¿vale? y a los afiliados es decir a los antiguos linkser parties ¿vale? bueno como digo aquí hay se han habilitado como es un tema que genera un montón de y cada cada entidad tiene su su propia manera de hacer las cosas ¿no? pues han habilitado incluso una dirección de correo electrónico para consultas ¿vale? bueno los temas de dimensión de género que como decía es otro de los aspectos de género y se evalúa es un criterio de evaluación en este caso ¿vale? lo que tenéis que explicar es o tenéis que tener en cuenta la dimensión de género cuando redactéis el apartado de metodología ¿vale? e integrar esta dimensión de género es obligatorio ¿vale? a menos que el topic diga que no lo es entonces ¿qué ocurre? que en muchos de los topics de espacio vais a ver la frase que veis aquí que la integración del gender dimension no es un requisito ¿vale? obligatorio pero si tú crees que tu proyecto no tiene dimensión de género tienes que proporcionar una justificación es decir si tu proyecto no trata ni con sujetos biológicos ni con sus funciones pues habrá que indicarlo ¿vale? aquí hay algunos algunos ejemplos de cómo se ha considerado el gender dimension pues para temáticas de por ejemplo de salud ¿no? cómo afecta las diferencias entre hombres y mujeres a nivel de infección a niveles de mortalidad en temas de seguridad vial ¿vale? bueno aquí tenéis una serie de ejemplos por si queréis bueno clarificar o entender un poco mejor qué significa esto de la gender dimension ¿no? vale y paso al criterio de desempate ¿vale? es otro de los aspectos de género que en este caso no es un criterio de evaluación pero sí es un criterio de desempate y es en concreto el tercero el gender balance ¿vale? no es la gender dimension tienen nombres distintos y son cosas diferentes ¿vale? que muchas veces lo confundimos ¿vale? esta tabla no es obligatoria rellenarla está en la parte A ¿vale? pero ojo que es lo que consultan ¿vale? para calcular el gender balance o sea si tienen que aplicar el criterio de desempate de gender balance van a irse a esta tabla ¿qué pasa? que las entidades que no hayan indicado a nadie pues no les van a no le va a computar para el gender balance ¿vale? entonces lo ideal no es tener cuantas más mujeres mejor ¿vale? o sea se trata de gender balance lo ideal es 50-50 ¿vale? que los equipos estén balanceados ¿vale? y bueno básicamente tenéis que detallar los nombres de los componentes del equipo asignarles género y la etapa en su carrera investigadora en la que se encuentran ¿vale? dentro de estas cuatro categorías ¿qué pasa? que lo decía Almudena ¿no? no solo se hace investigación en los centros de investigación ¿vale? o sea claro las empresas también pueden rellenar esto siempre y cuando sean investigadores ¿vale? acordaros que la tabla se llama tabla de investigadores ¿vale? siempre y cuando hagan tareas de investigación ¿vale? entonces ¿qué ocurre también con entidades? porque en muchos casos ¿no? uno contrata después de recibir la financiación ¿vale? es decir vale pues yo tengo este equipo pero luego quiero ampliar mi equipo de investigación y voy a contratar por obra y servicio con cargo a este proyecto europeo ¿qué pasa? que la fase de escritura de propuestas no vas a tener el equipo al completo ¿vale? si tienes previsto hacer nuevas contrataciones porque a la fecha de escritura de la propuesta no sabes a quién vas a contratar lógicamente habrá un proceso de selección después etcétera entonces no puedes incluir a las nuevas a la gente ¿vale? a las nuevas contrataciones entonces tener en cuenta que sólo van a calcular el gender balance con la gente que esté aquí declarada ¿vale? más cosas y ya me olvido de la parte de género la tabla sobre asuntos éticos esto también lo vais a encontrar en la parte A ¿vale? en los formularios administrativos y básicamente hay nueve categorías muchos de vosotros estaréis familiarizados con casi todas si habéis participado en el pasado ¿vale? hay alguna nueva como los temas de inteligencia artificial y el uso malintencionado ¿vale? bueno uso malintencionado desde el punto de vista ético ¿vale? no desde el punto de vista de la seguridad aquí os están haciendo una serie de preguntas de uso malintencionado pues yo que sé si desarrollamos una serie de tecnologías para vigilancia pues estar seguros de que no vulneran los derechos humanos o preguntas de este tipo ¿vale? no uso malintencionado referido a seguridad que podría ser referido a posible uso por delincuentes o terroristas ¿vale? ojo que son cosas diferentes básicamente esta tabla sobre asuntos éticos lo único que tenéis que hacer es responder sí o no ¿vale? y no olvidaros de contestar no si es que no a las preguntas que os hacen ¿vale? y en caso de que contestéis que sí tenéis que indicar la página de la memoria técnica en la que dais más detalles sobre ello ¿vale? si contestáis que sí alguno de los de los de las preguntas de la de la de la tabla de aspectos éticos tenéis que rellenar ¿vale? esta tabla esta autoevaluación ética que también forma parte de los formularios administrativos y básicamente tenéis que bueno explicar que vuestras propuestas cumplen con las legislaciones nacionales si vais a manejar datos etcétera ¿vale? bueno para redactar este apartado si habéis contestado que sí alguna de las preguntas que os hacían en la tabla tenéis esta guía que ha elaborado la Comisión Europea en donde os van indicando para cada una de las nueve categorías anteriores cuál es la información a proporcionar en la propuesta ¿vale? y os animamos a que a que la leáis también hemos incluido un un enlace a un webinar que que organizó la Comisión Europea sobre todo este tema de aspectos éticos está grabado por si queréis recuperarlo ¿vale? Cuestionarios sobre seguridad ¿vale? esto también es bueno para los participantes en el clase bueno en el clase 3 ahora estos ya están acostumbrados pero igual en temáticas como en espacio es verdad que esta tabla es más nueva ¿no? entonces básicamente es igual es como en la en la tabla de aspectos éticos tenéis que contestar sí o no a las preguntas que os hacen y si la respuesta es que sí tenéis que indicar donde donde la memoria técnica dais más detalles sobre este tema las preguntas que os hacen están por así decirlo clasificadas en tres en tres aspectos ¿vale? si la propuesta utiliza o genera información clasificada uso malintencionado como digo no desde el punto de vista ético sino sobre hacia la delincuencia o el terrorismo y si las actividades implican información o materiales sujetos a restricciones de seguridad nacional ¿vale? a ver básicamente como siempre se consigue o sea la comisión europea no espera que esté todo clasificado ni mucho menos ¿vale? porque entre otras cosas tendrá menos impacto ¿vale? entonces aquí la recomendación es no sobre clasificar ¿vale? y si vais a clasificar algo podríais plantear una versión pública de esos entregables clasificados ¿vale? entonces para el tema de la clasificación de los resultados de investigación que había una pregunta también sobre estos temas pero bueno lo podemos ver luego ya en bilateral como decía Andrea ¿no? la comisión europea ha elaborado esta guía ¿vale? en donde establece una serie de temáticas y una de ellas es la de espacio y en donde propone un sí un por así decirlo un nivel de clasificación ¿vale? para cada para cada temática entonces bueno pues son seis me parece que son cinco o seis páginas pues leerlo ¿vale? a ver si pues eso pues creo que hay en Space Robotics en GovSat.com en Electrical Propulsion pues proponen niveles de clasificación dependiendo de lo que hagan ¿no? entonces bueno pues yo creo que también nos puede dar pistas leer esta guía y poco más me paro aquí ya en esta primera en esta primera bloque ¿no? de presentaciones como he dicho voy a hacer dos seguidas pero si queréis abrimos un turno de preguntas ahora si no hay preguntas para eso están aquí nuestro contacto ¿vale? por si pues pues están nuestros datos de contacto y os podéis poner nos podéis escribir cuando queráis y bueno pues voy a mirar ya el chat pero recordar que a partir de ahora va a haber sesiones específicas para excelencia impacto e implementación ¿vale? o sea preguntas ahora si puede ser solo de los formularios administrativos ¿vale? voy a voy a mirar Ainara yo no veo preguntas ni hay ningún espectador con la mano levantada ni veo preguntas en el chat estupendo vale perfecto perfecto pues entonces voy a empiezo con la siguiente presentación a ver un momentito voy a dejar de compartir la presentación un segundo a ver Ainara disculpa hay una mano levantada es Juan Grosso de RDI Network Juan te doy paso hola hola te oímos alto y claro perfecto bueno estaba escribiendo justo por eso no llegué mientras Ainara estaba hablando fenomenal a nosotros nos interesa una cola en particular en la que ahí lo lo escribí en las preguntas también dice quiere decir que en este caso si tenemos un como participante de una universidad o centro de investigación no debemos hacer o sea no debería tener esta institución o no sería obligatorio que tenga el digamos el gender equality plan no no son aspectos diferentes vale una cosa es el gender dimension otra cosa es el gender equality plan y otra cosa es el gender balance vale entonces si el tópico os dice en el apartado scope que no tenéis que tener el gender en cuenta el gender dimension es decir como el género va a afectar a vuestra investigación porque no estáis tratando con sujetos biológicos ni con sus funciones pues si el tópico os dice eso no se menciona eso aunque bueno podéis incluirlo en la en la memoria vale pues nuestro por ejemplo el ejemplo que nos ponen la comisión a veces como si yo estoy estudiando el efecto de la radiación en los chips pues claramente ahí no hay gender dimension porque es un chip vale mientras que si estoy estudiando mi propuesta o mi proyecto va del efecto de la low o zero gravity en seres humanos pues sí porque ahí puede afectar de manera diferente a mujeres y a hombres por ejemplo pero la gender dimension vale no tiene nada que ver con el gender con el plan de igualdad de género vale el plan de igualdad de género si es una universidad tiene que tenerlo vale perfecto perfecto gracias nada vale Andrea pues entonces si te parece que yo creo que no hay de momento ni manitos ni preguntas en el chat voy a compartir mi siguiente presentación vale y ahí voy Aynara dime la introducción a si voy a hacerla ahora mismo vale si os parece bueno pues aprovecho o como he dicho al principio de mi primer bloque no bueno quisiera dar las gracias especialmente para este uy no me he equivocado perdonadme claro que sí me he ido me he ido al final de la jornada perdón que voy a presentar otra cosa la parte de excelencia eso es empezamos a hacer sesiones específicas para cada una de las secciones que componen la memoria técnica que son tres vale y en este caso pues quiero dar las gracias especialmente a Pilar a Pilar Rico que seguro que muchos de vosotros ya la conocéis de anteriores talleres ella es súper experta en temas de Open Science y justo mi última mi última slide de este bloque va a ser Open Science vale para qué pues para dar la paso y para que le hagáis las preguntas que tengáis sobre este tema ella es doctora en gobierno y administración pública por la Universidad Complutense de Madrid y además es la la jefa de la unidad de acceso abierto repositorios y revistas de la FECID vale aparte de de ser una experta en temas de Open Science también acude al comité de programa de infraestructuras de investigación en calidad de experta y compagina su actividad en FECID con la de profesora asociada en la UNED y bueno pues una vez más muchas gracias Pilar por estar con nosotros hoy y si os parece empiezo empiezo con la parte de excelencia vale bueno básicamente lo que había comentado esta diapositiva la he puesto antes la propuesta está formada por dos partes la parte A los formularios administrativos los hemos visto vale anteriormente en la en la presentación anterior y vamos ahora con la parte B la la memoria técnica vale que solo como he dicho tiene tres secciones vale y que corresponden a un criterio de evaluación cada una de ellas vale es decir va a haber una sección de excelencia de impacto y de calidad de implementación esas tres secciones que además son criterios de evaluación vale aquí bueno la recomendación como os digo a lo largo de la propuesta de la presentación voy a hacer una serie de recomendaciones que pueden o no coincidir con la opinión de los evaluadores que como sabéis son expertos independientes pero básicamente hay que seguir la plantilla cubrir las tres secciones y tratar de convencer lo máximo posible a los evaluadores vale y esas tres secciones deberían de estar conectadas de algún modo vale entonces la memoria técnica la podéis descargar en formato Word a través del sistema electrónico de envío de propuestas cuando le dais a Start Submission y se sube en versión final como documento PDF vale bueno para esta parte de excelencia voy a explicar muy brevemente el criterio de evaluación que es público vale os lo podéis los criterios de evaluación son públicos y de hecho debéis de tenerlos delante siempre para cuando escribís hay que tener delante el topic la plantilla y los criterios de evaluación y voy a explicar tanto el criterio de evaluación como los puntos a cubrir en la sección 1 que es la sección de excelencia y una serie de aspectos transversales vale que vais a encontrar en la sección 1 o 2 en la parte de metodología que para algunos de vosotros quizás sean nuevos bueno los criterios de evaluación los criterios de evaluación se diferencian dependiendo del tipo de acción ya sabéis que cada topic tiene asignado un tipo de acción RIAS e IAS comparten criterio de evaluación de excelencia ya veis que es más extenso vale y luego hay una versión por así decirlo reducida para las CSAs para las acciones de coordinación y apoyo voy a la parte de RIAS IAS que es más extensa vale y básicamente lo que o los subcriterios es la claridad y la pertinencia de los objetivos como el proyecto es ambicioso es decir y va más allá del estado del arte como combinamos esta parte de ser ambicioso sin dejar de ser realista y después la metodología si tenéis en cuenta los temas de gender dimension las open science practice que para eso está también hoy pilar entre nosotros tenemos esa suerte vale entonces bueno estos son los criterios de evaluación y como os digo son públicos y os los podéis descargar a través de los anexos generales vale que también aparece lo que había comentado Andrea los criterios de desempate toda esa información es pública por supuesto bueno cuando escribís estas diapositivas de la jadea vale cuando empezáis o tenéis que abordar la escritura de este apartado aparte de tener los tres documentos delante lo que es el tópico el programa de trabajo las plantillas y los criterios de evaluación hay que entender claramente el objetivo y la temática los objetivos tienen que ser pertinentes y estar conectados con la convocatoria claro tiene que estar alineado la temática no es abierta en este caso ni muchísimo menos cada palabra que aparece en la convocatoria está súper pensada y medida y los objetivos tienen que ser smart ya sabéis específicos medibles acotados en el tiempo realistas etc tenéis que presentar claramente cuál es vuestra ambición tenéis que ser ambiciosos y encontrar ese equilibrio entre ambición y realismo tenéis que presentar claramente el salto cualitativo que darán vuestra propuesta cómo iréis más allá del estado del arte y presentar vuestra metodología y a la vez también cómo vais a respetar las prácticas de Open Science y la Gender Dimension ¿vale? entonces tened en cuenta lo que aparece aquí también que los elementos obligatorios tienen que incluirse ¿vale? entonces leer muy muy en detalle la convocatoria ¿vale? y o sea todo lo que citen pues estar seguros de que realmente lo habéis incluido en vuestra propuesta ¿vale? bueno vamos a ir viendo cada uno de los elementos de la plantilla ¿no? para esta primera parte que es de excelencia la primera la primera sección son los objetivos y la ambición ¿vale? y esto es novedad también en esta en Horizonte Europa dan una recomendación sobre la extensión aproximada ¿no? de este apartado por así decirlo ¿no? entonces tiene hay tres subapartados bueno no os olvidéis de ninguno ¿vale? estos son los subapartados está distraído de la plantilla ¿no? lo primero que hay que hacer es describir los objetivos tienen que ser pertinentes deben ser medibles o cuantificables y se tienen que poder verificar de alguna manera ¿no? bueno podríais establecer un objetivo principal y luego ir estableciendo objetivos específicos decir quizá cómo se relacionan esos objetivos con los paquetes de trabajo qué partners estarán implicados en ellos tenéis por qué por supuesto describir esos objetivos ¿vale? y establecer criterio o establecer o cuantificarlos ¿no? porque de esa manera uno será capaz de evaluar si los estáis cumpliendo o no ¿vale? otro de los puntos que hay que que hay que cubrir en este apartado de objetivos y ambición es cómo vuestro proyecto va a ir más allá del estado del arte ¿no? vale y para saber cómo vais a ir más allá pues lo primero que hay que es que presentar el estado del arte ¿no? y esto pues quizá lo podéis hacer en formato en formato tabla ¿vale? donde pues quizá podáis bueno pues de una manera que aligere la lectura al evaluador ¿no? pues revisar las soluciones las tecnologías los patentes los proyectos que hay actualmente de a quién pertenecen ¿no? el salto cualitativo que vuestra propuesta va a dar ¿qué TRL tenían esos proyectos esas tecnologías? en fin tenéis que pensar un poco en la manera de presentar estos datos ¿no? es el estado del arte y cómo vais a ir más allá para el tema de las patentes y las publicaciones bueno para patentes ya sabéis que tenéis varias bases de datos de búsqueda de patentes que para el tema de proyectos que hayan sido financiados con anterioridad está Cordis que es la base de datos de proyectos financiados por la comisión aquí también podéis hacer búsquedas y también tenéis a CENODO ¿no? que es el repositorio que existe para datos de investigación ¿vale? y publicaciones bueno también además de estos temas dentro de objetivos y la ambición tenéis que presentar la madurez de vuestra idea de la idea de que proponéis y para eso hay que tener en cuenta el tipo de acción la propia memoria os dice que tenéis que especificar el nivel el TRL ¿no? pues de vuestra propuesta es decir cuál va a ser vuestro nivel de madurez tecnológica de inicio y cuál es la del final teniendo en cuenta eso que si vuestro topic es una innovation action eso significa que está muy cercano a mercado y el TRL va a ser más alto ¿vale? que si es una RIA podéis presentar un TRL de inicio y de fin a nivel global y luego también a nivel de componentes de módulos o de subsistemas ¿vale? ya sabéis que los TRL se definen en los anexos del programa de trabajo ¿vale? por si necesitáis consultar la definición pero yo supongo que estáis familiarizados con ellos ¿vale? bueno luego tenéis la siguiente sección dentro de de la excelencia es la metodología y veis que aquí lo que recomiendan pues es la parte más extensa ¿no? de este primer capítulo de excelencia son 15 páginas ¿no? y aquí tenéis que detallar la metodología que vais a seguir bueno recomiendan hacerlo en unas 10 páginas teniendo en cuenta que las tareas los paquetes de trabajo y demás se describen en otra sección ¿vale? en la 3 no aquí aquí bueno pues podéis presentar ¿no? tiene que es escrito ¿no? narrativo pues cuáles son vuestras líneas metodológicas los desafíos cómo vais a superarlos si presentáis algo o alguna de vuestras soluciones dañan al medio ambiente en fin todo esto ahora explicaré estos temas de DNH bueno aquí podéis incluir y se recomienda ¿no? para descargar un poco la lectura del evaluador un gráfico ¿no? presentando un poco vuestra metodología empezar así con un con un gráfico vistoso después en este mismo apartado os van a pedir detallar las bueno la investigación nacional e internacional o proyectos previos que alimenten el el vuestro y cómo se establece ese 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 vínculo ¿vale? en una página recomiendo hacerlo en una página bueno aquí igual pues podéis hacerlo nuevamente en formato tabla pues distinguiendo de alguna manera cuáles son o categorizando primero los nacionales luego los proyectos internacionales indicando si hay miembros del consorcio que han participado en esos en esos proyectos y bueno pues para pues tal vez tratando de planificar alguna 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 actividad conjunta con ellos ¿no? pues 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 bien o invitarles no sé si me ocurren así sobre la marcha pues invitarles a vuestros workshops o planificar alguna actividad conjunta con ellos ¿no? temas de a continuación ¿no? en el 1 o 2 ya vienen como aspectos un poco más transversales ¿vale? y que no es obligatorio los que aparecen en rojito incluirlos ¿vale? dependerá de si vuestra propuesta los abarca o no estos temas más transversales es si vuestra propuesta va a tener un enfoque interdisciplinar ¿vale? pues si por lo que sea vuestra propuesta no tiene ese enfoque no mezcla distintas disciplinas pues tenéis que dar una justificación de por qué no lo es ¿vale? y los evaluadores van a evaluar si esa justificación es creíble o no temas de ciencia sociales y humanidades ¿no? los aspectos que llamamos SSH ¿no? ciencias sociales y humanidades bueno pues si vuestro proyecto no no está relacionado no hay una componente SSH hay que justificar por qué no lo es ¿vale? temas de gender dimension lo he comentado ¿vale? es cómo vais a tener en cuenta el género en el diseño o en la metodología de vuestra proyecto esto es obligatorio a menos que el topic no lo requiera ¿vale? que es la mayoría de nuestros topics no requieren gender dimension tenéis que leer la convocatoria por favor en detalle ¿vale? y luego habrá que hablar de los temas de Open Science y de la gestión de datos voy a ir pasando por estos temas ahora ¿vale? cuando redactáis el apartado de metodología lo suyo es también chequear qué prioridades específicas ¿vale? aplican para vuestro topic ¿y cómo veis eso? bueno pues os metéis en el app y lo tendréis que citar de alguna manera en la metodología ¿vale? seleccionáis una vez que estáis en el portal Search Funding and Tenders seleccionáis nuestra destination que es la de espacio y veis si vuestro topic aparece en alguna de estas cinco prioridades por ejemplo los topics de Copernicus pues aparecen marcados como con la prioridad International Cooperation vale pues tendréis que integrarlo de alguna manera en la metodología ¿vale? revisar esta sección luego los temas de no dañar al medio ambiente bueno en teoría esto aplica igual en en otras áreas pero no en espacio realmente bueno tendréis que valorarlo ¿no? pero igual a priori no encontráis conexión ¿no? básicamente esto del DNH que lo vais a encontrar en las plantillas de lo que se trata es de evaluar las soluciones que proponéis ¿vale? ver si esas soluciones dañan al medio ambiente y en concreto alguno de estos seis objetivos medioambientales ¿vale? y si se da el caso justificar por qué no hay nada alternativo que dañe tanto al medio ambiente ¿vale? pero bueno en principio pues quizá no aplique ¿no? esto tenéis que evaluarlo vosotros vale los temas de SSH lo que decía ciencias sociales y humanidades es otro de los aspectos transversales de la sección 1-2 ¿vale? aquí tenéis en plan algunos ejemplos ¿no? de cuando se ha tenido en cuenta esa componente SSH pues para temas de emergencias de gestión de crisis para temas de cambio climático ¿vale? entonces lo que os piden es o tendréis que justificar si vuestro proyecto no tiene esa componente de social science and humanities pues tendréis que justificar por qué no lo tiene ¿vale? por ejemplo en el topic de education pues probablemente tendréis una gran componente de este tipo ¿vale? la dimensión de género también es otro de los aspectos transversales que hay que integrar en la sección 1-2 esto ya he hablado de ello en la parte A así que me lo voy a saltar porque es básicamente la misma diapositiva y bueno yo paro casi aquí ¿vale? porque lo último que os piden en esta sección de excelencia es detallar las prácticas de open science que vais a usar en vuestros proyectos ¿vale? si vais a proporcionar acceso abierto a publicaciones a datos software libre recursos educativos en abierto es decir hay que elegir ¿no? o cuál de estas prácticas vais a incluir en vuestra propuesta ¿vale? y luego también hay que describir cómo vais a hacer la gestión de datos y de los resultados ¿no? qué medidas vais a implementar para que los datos sean fair ¿no? para que sean findable ya sabéis lo que significa lo encontráis ahí en las plantillas y tened en cuenta que las propuestas van a necesitar un plan o tendrán un plan de gestión de datos ¿vale? esto tiene que ser un entregable del proyecto en concreto en el mes 6 y que tiene que ser revisado a lo largo de la vida del proyecto ¿vale? entonces sobre el plan de gestión de datos estableció como piloto en 2014 pero ahora es obligatorio tenerlo ¿vale? hay que tenerlo al principio revisarlo en los 6 meses y hacer una versión final ¿vale? tenéis mucha información en el portal sobre estos temas incluyendo una guía sobre para la para la gestión de datos ¿vale? esa guía tiene un anexo que es una plantilla del plan de gestión de datos ¿vale? por si queréis echarle un ojo y bueno hemos incluido aquí este tema súper extenso súper bueno súper interesante también y muy complejo ¿no? entonces bueno hay un vídeo de Pilar dedicado exclusivamente a una sesión específica de Open Science aquí hemos incluido el enlace por si queréis recuperar la grabación y bueno Pilar y su equipo tienen este buzón de correo electrónico para al cual podéis escribir para si tenéis dudas relativas en Open Science y bueno lo dicho yo me paro me paro aquí ¿no? simplemente daros las gracias a todos por vuestra atención a Pilar también por estar entre nosotros hoy y si os parece lo que hemos lo que hemos comentado ¿vale? que voy a podéis hacer preguntas a través del chat o levantando la mano ¿vale? de viva voz voy a mirarlas y empezamos Aynara los espectadores han levantado la mano si quieres tú mientras ir controlando el chat y yo voy dando el paso a los espectadores que han levantado la mano porque necesitan que les apruebe yo tenemos a Miguel Pérez Miguel te he dado paso Hola muy buenas ¿se escucha bien? Sí perfecto Muy bien gracias por las presentaciones ya tenía una duda hay algunos topics que remarcan el tema de non-dependence es decir que se produzcan tecnologías que no dependan de de estados externos a la unión en este caso conviene hacer links con con publicaciones de estados externos a la unión Andrea no sé si quieres contestar como son temas que habías mencionado antes al principio de tu presentación no sé si quieres comentarlo tú o sí correcto pero Miguel es que no entiendo muy bien tu pregunta ¿a qué te refieres con hacer links? Había uno en la parte B de la propuesta en el apartado de excelencia hay un pequeño apartado que sugiere rellenar con una página o dos si no recuerdo mal en el que bueno la propia plantilla comenta si tú puedes hacer algún enlace con la propuesta que estás preparando con investigaciones que se hayan hecho previas o patentes si estas investigaciones previas o patentes son de estados externos a la unión no sé si eso puede sumar puntos o restar puntos vale porque lo que proponen es ser más independiente y tú estás diciendo que te basas o tienes enlaces con cosas que en principio están fuera del contenedor que esperan ver tengo una duda allí si si disculpa que no he entendido bien tu pregunta inicialmente porque no sabía si te referías a escribir un link de internet o establecer conexiones vale y coordinaciones disculpame entonces bueno primero mi recomendación es que veamos tu propuesta en concreto vale para ver si todo esto que vamos a intentar explicar un poco más generalistamente se aplica lo segundo en el tema de la no dependencia vale de las critical technologies lo que busca la unión europea es desarrollar tecnologías dentro del territorio de la unión para que no tengamos problemas a la hora de pues por ejemplo imagínate yo que sé pues imagínate que todas las antenas de los satélites tuvieran que estar pintadas de verde pues si no sabemos generar pigmentos verdes para pintar esa antena y esos pigmentos verdes solo se generan en estados que además tienen restricciones a la exportación a la importación pues tendríamos un serio problema porque no podríamos hacer satélites vale no podríamos hacer las antenas porque no las podríamos pintar de verdes por lo tanto no podríamos hacer satélites eso es a lo que se refiere con las tecnologías críticas para la no dependencia entonces te pones a mirar hay una serie de listas en el guidance document te dice cuáles son esas tecnologías imagino que tú habrás dicho ah pues mira esto yo lo hago aquí o puedo contribuir a esta tecnología y puedo contribuir a esa independencia europea vale entonces imagino que tú has visto que anteriormente pues yo que sé voy a inventar el país en China si se hacían cosas en esta tecnología bien pues yo lo intentaría ese link que vas a establecer lo intentaría describir de una forma positiva es decir pues mira es que en China anteriormente solo en China se investigaba en pigmentos verdes vale voy a meterlo en mi ejemplo pero nosotros ahora sabemos investigar en pigmentos verdes porque esto esto y esto y además si anteriormente solo se podría encontrar el material que necesito para desarrollar esa pintura en pues yo que sé otro país también que podría tener restricciones a la exportación yo que sé me la voy a inventar chiquitista pues ahora he encontrado que esos pigmentos los puedo conseguir pues en Portugal por ejemplo que también es otro país de la unión vale lo importante con establecer estos links vale es no solo establecer un link a lo que se ha hecho anteriormente sino a como tu proyecto mejora el estado del arte vale y en el caso de las tecnologías críticas para la no dependencia pues es clave como veremos luego en el apartado de impacto vale es clave el hecho de que tu proyecto la aportación de tu proyecto es precisamente a que en Europa seamos independientes para poder realizar los sistemas completos espaciales no sé si me he explicado con corrección o si Ainara quiere añadir alguna cosa más si básicamente incluir eso en la tabla del estado del arte cuando reviséis las soluciones las tecnologías las patentes y los proyectos bueno que claro habrá que indicar el propietario y sobre todo lo que decía Andrea cuál es el salto cualitativo que proporcionáis o que vais a darle claro a ver el objetivo del apartado de excelencia es que veáis el estado del arte de las cosas para describir en qué contribuís vosotros vale perdonad que no estoy encendiendo el vídeo para describir un poco en qué contribuís vosotros vale en qué contribuye vuestra solución pero otra cuestión es el tema de las restricciones a la elegibilidad porque tu proyecto incluya a gente que no esté dentro de de países miembros o los países asociados permitidos y eso es eso se hace porque pues porque lo que buscamos es precisamente la independencia europea entonces no es malo que tú establezcas ese link ese enlace siempre y cuando describas por qué tu proyecto va a mejorar la independencia y va a contribuir a la independencia europea en este tipo de tecnologías porque bueno es la verdad o sea la verdad es que esto solo se hacía en este sitio vale pero gracias a lo que yo voy a hacer pues se va a poder hacer en Europa y podremos ser independiente y tener acceso a esta tecnología crítica pero vamos de nuevo mi recomendación es que nos sentemos y veamos concretamente tu proyecto para ver pues concretamente tu duda perfecto nada ya lo he entendido perfectamente muchas gracias gracias a ti lo que había escrito sobre el chat era justo la pregunta una pregunta que ya he contestado antes entonces no sé si a ver voy a mirar a ver si hay alguien más con la mano levantada Andrea no sé a ver si estoy viendo a Alberto por ejemplo por orden alfabético Alberto Martín Ortega sí hola muchas gracias muchas gracias por la presentación mira has pasado por una por una parte de muy rápido no me ha dado tiempo a cogerlo que decías que para cada topic hay como asignado como como es que no me ha quedado claro te has ido a la parte a la página inicial a las specific priorities vale 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 espérate si quieres lo voy a compartir otra vez vale que igual es más fácil si un segundo y así lo veis vale vale supongo que lo estaréis viendo vale o sea verás cuando estáis en el portal del participante vale ya seleccionáis este menú vale search funding and tenders entonces y ponéis vuestra destination que es la de espacio vale y entonces la tarea por así decirlo a hacer es ver si vuestro topic tiene asignada alguna de estas cinco prioridades vale seleccionáis pues digital agenda y veis el listado de topics que os sale a ver si es alguno de los vuestros international cooperation y veis si ahí está el vuestro artificial intelligence pues lo mismo vale entonces si de alguna manera esto esto está incluido en vuestro topic o vuestro topic tiene asignada alguna de estas prioridades tendréis que citarlo en la metodología de alguna manera vale es decir pues revisar esa digital agenda y ver de esa digital agenda a qué podría contribuir vuestro proyecto específicamente si hablamos de international cooperation pues no sé ver a ver si tenéis otros países terceros países revisar también que hay una estrategia de Europa para la cooperación internacional un poco revisar la documentación relacionada con estas temáticas y explicar cómo vuestro proyecto va a contribuir al cumplimiento de esto vale fenomenal ahora ya he visto dónde buscar los plásticos muchas gracias de todos modos como la grabación se va para todos que es verdad que vamos y yo especialmente que a veces me hablo más rápido va a quedar grabado así que podréis recuperarlo vale digo por si por si os pasa pero vamos a preguntarnos todo lo que todo lo que necesitéis vale vale muchas gracias Ainara nada vale yo creo que he visto también a ver con la mano levantada momento Ainara disculpa yo también he visto había visto tres manos levantadas y he bajado las manos de los que ya habían hablado vale creo que me he equivocado y he bajado una Paul eras tú verdad perdona Paul que creo que te he bajado yo la mano sí creo que sí te doy la palabra digo ostras ya ni veo vale nada gracias por la presentación y disculpad si la pregunta es un poco digamos fuera de de esta primera primera sección el caso es que comentabais que como es obvio el tamaño del consorcio va ligado al budget que tiene que tiene cada cada call luego también está el tema de que los consorcios no estén sobredimensionados y que por tanto sea o de la impresión que sean difíciles de llevar o de gestionar así como pues que estén infradimensionados ¿hay algún indicativo hay alguna tabla grosso modo que relacione budget con número de partners en un consorcio? no o sea lo que podéis quizá hacer si se trata de un topic que ha salido en anteriores ediciones es revisar un poco los proyectos que se han venido financiando en el pasado y haceros bueno eso igual os puede dar pistas yo que sé pues por ejemplo space science sale muy frecuentemente pues mirar un poco como eran de grandes los proyectos pero es que nuevamente muchas veces si os fijáis el presupuesto te dan una horquilla igual te dicen de 3 a 5 millones de euros o sea que claro si te vas a se supone que cuanto más arriba te vayas más ambicioso eres más impacto tienes que tener y lógicamente cuantos más países tengas en tu consorcio pues se presupone que igual va a tener más impacto tu propuesta pero siempre y cuando lo decía Andrea esté justificado o sea quiero decir se trata de elegir a los mejores en vuestro consorcio y que quede claro o sea tiene que ser realista es difícil encontrar ese punto medio entre ser ambicioso y ser creíble igual es la clave pero quizá os puede ayudar el hacer una revisión del histórico de proyectos que se hayan venido financiando pero la verdad es que no hay porque varía de la temática de vuestro es que claro es algo que siempre es recurrente de que nunca sabe exactamente cuál es la cifra mágica claro o sea el mínimo está claro pero luego cuanto más pues igual hay más impacto pero bueno claro también muchas veces se nota mucho o sea que cada partner esté justificado porque son los mejores vale gracias Andrea yo creo que no tenemos a nadie más pero bueno como están nuestros datos de contacto que los vamos a poner un montón de veces a lo largo del taller pues cualquier cosa si no tenéis ahora más preguntas pues están ahí nuestros datos para que nos consultéis todo lo que queráis pues gracias a todos gracias Ainara bueno ahora tengo que daros una pequeña mala noticia ahora había prevista una pausa para el café pero vamos con una media hora de retraso entonces si os parece voy a aprovecharme del hecho de que es un evento virtual y si os levantáis a coger un café no os veo ni se interrumpe el evento y voy a continuar el evento sin hacer la pausa y os pido disculpas pero bueno también claro hay que tener en cuenta que somos bastante exponentes y que claro que si no pues por ejemplo Andrés que se conecta desde Bruselas tendría que cambiar la hora de su conexión etcétera entonces si os parece bien además también tengo pues eso tenemos algunas reuniones de preparación de propuestas por la tarde entonces si os parece bien bueno como no podéis decir nada que soy yo aquí la moderadora pues voy a seguir adelante y os pido disculpas porque no vais a tener pausa para café ahora voy a realizar la presentación de impacto del apartado de impacto y bueno como digo esta presentación os ayudará a preparar este apartado mi presentación constará de dos partes una más introductoria en la que describo un poco los criterios de evaluación que los tenéis que tener siempre en la cabeza y además os daré en mi opinión en qué hay que fijarse hacer más hincapié y otro apartado detallando los puntos de la plantilla y desgranando la plantilla para la preparación de este apartado para ver cómo conseguir escribir una propuesta bien evaluada como os indicaba Ainara lo primero que hay que ver son los criterios de evaluación y tenéis que tener siempre delante a la hora de preparar la propuesta los documentos de el evaluation form ya sea para RIAs o para IAS o para CSAs que os indico en este enlace para el criterio de impacto se evalúa perdonad para el apartado de impacto la evaluación se realiza según dos criterios por una parte se evalúa la contribución de los resultados a los expected outcomes e impacts que es el punto 2.1 de la plantilla y esta contribución tiene que ser creíble relevante y con una likely scale credible significant likely scale quedaros con estas tres palabras porque son muy importantes y para ello para que seamos creíbles relevantes y con una escala cuantificada debemos de indicar los principales grupos destinatarios o beneficiarios ya sea directa o indirectamente de nuestros resultados y la colaboración con ellos además deberemos de indicar las barreras y los medios existentes para superarlas el otro criterio de evaluación son las medidas para maximizar el impacto de dichas contribuciones de las contribuciones de nuestros resultados que es el plan de explotación y diseminación incluyendo las actividades de comunicación que estarán en el punto 2.2 de la plantilla en este caso habrá que tener claro que dichas medidas tendrán que ser de calidad y adecuadas quality suitability y ahora vamos con la plantilla el apartado 2.1 el project pathways towards impact describirá la contribución de los resultados a los impactos el project pathway consiste en una serie de pasos lógicos hacia el logro de los impactos esperados del proyecto a lo largo del tiempo y más allá de la duración del mismo cuando desarrolléis este apartado y a lo largo de todos los puntos del mismo siempre 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 tener en mente las palabras clave credibility significancy y likely scale credibilidad relevancia escala de probabilidad o cuantificación este primer apartado de la plantilla nos anima a describir las contribuciones unique contributions es decir las contribuciones significancy relevantes de los resultados a los expected impacts y outcomes incluyendo los targets groups que se beneficiarían que pueden estar interesados o que pudieran ser relevantes también tenemos pero antes de ponernos a escribir las contribuciones de los resultados y impactos perdón las contribuciones de los resultados a los impactos esperados y a los outcomes vamos a definirlos vamos a tener muy claro las definiciones y las diferencias entre cada una de estas tres palabras y sobre todo donde encontrar los impactos en el plan de trabajo resultados entendamos claramente que los resultados del proyecto es lo que se genera durante la implementación del mismo y esto puede incluir tanto resultados tangibles como prototipos demostradores etcétera como resultados intangibles conocimientos técnicos recomendaciones de políticas etcétera y por su parte los key results serán aquellos resultados clave generados durante el proyecto y que podrán ser utilizados para crear impacto ya sea por los mismos socios del proyecto o por otras partes interesadas aquí os señalo algunos ejemplos de resultados pero no voy a entrar en ello después de definir los resultados identificamos claramente los expected outcomes que son los efectos esperados de los proyectos pero a medio plazo es decir los outcomes generalmente ocurren poco después de finalizar el proyecto o a veces se empiezan a anotar durante el mismo los expected outcomes vendrán especificados claramente en el cuerpo del topic dentro del programa de trabajo además en el mismo topic se dirá si se debe contribuir solo a uno o a todos por ejemplo de los expected outcomes y si no dice nada pues intentad contribuir a varios cuantos más mejor pero siempre siempre teniendo en cuenta las tres palabras clave credibilidad y relevancia y tened mucho cuidado que si el topic especifica claramente que solo hay que contribuir a uno de ellos es porque dentro del topic habrá subtopics pues vamos a solo uno de los expected outcomes aunque podamos relatar nuestra contribución al otro pero si nos dice a solo uno no nos pasemos de listos credibilidad no intentemos llegar a donde nuestro resultado no llega si dice varios o no dice nada pues entonces cuantos más mejor pero de nuevo sin inventar credibilidad relevancia y si nos dice que tenemos que contribuir a todos los expected outcomes pues ya sabéis si vuestros resultados no contribuyen a todos los expected outcomes pues a lo mejor este no es tu topic ¿vale? entonces imaginaros este topic ¿vale? y dice pues contribuir a varios o a uno ¿vale? pues cogemos el outcome al que nuestro resultado creemos que contribuye que en mi opinión es este de aquí por ejemplo y hacemos cogemos y hacemos mi opinión ¿vale? lo que yo haría yo cogería exactamente lo que dice ahí haría copy-paste y lo pondría en una tabla ¿vale? y pondría expected outcome esto contribución de mi resultado y ahí haría la narrativa de cómo contribuye mi resultado a eso ¿vale? de nuevo esto es una opinión personal ¿vale? yo no estoy en la mente del evaluador ¿vale? y esto es una cuestión de gustos a lo mejor el evaluador que os evalúa pues no le gusta verlo en una tabla o no le gusta ver cómo copiáis exactamente el expected outcome pero bueno es una opinión personal y es una forma de hacerlo ¿vale? bueno fácil ¿no? solo hay que copiar los expected e identificar los expected outcomes ver a cuántos de ellos tenemos que contribuir copiar a los que contribuyen mi resultado y explicar la contribución ¿vale? ahora vamos a entender la diferencia entre los expected outcomes y los expected impacts ¿vale? los expected impacts por su parte están como a un nivel superior ¿vale? de los expected con respecto a los expected outcomes ¿vale? es un nivel más amplio por así decirlo ¿vale? es decir son los efectos como como a más largo plazo en pues eso tanto en la sociedad como en la economía y la ciencia y por lo tanto generalmente ocurren algún tiempo después del final del proyecto ¿vale? pero lo importante es que tengáis en mente que son como más amplios y bueno un poco ver de dónde viene todo esto ¿no? o sea imaginaros ¿no? para preparar pues las actuaciones y más demás ¿vale? pues la comisión lo primero que hace es un plan estratégico de horizonte Europa ¿vale? y dice bueno pues cuáles son las EU policy ¿no? cuáles son las prioridades políticas en la UE pues esto esto y esto ¿vale? pues cojo todo eso y digo pues esto lo resumo en cuatro key strategic orientations cuatro orientaciones estratégicas clave ¿vale? de esas cuatro key strategic orientations salen las impact áreas y los expected impacts ¿vale? que son que eran 32 y creo recordar que el expected impact que hablaba del espacio era el número 29 si recuerdo correctamente ¿vale? y estos expected impacts dan precisamente lugar a las destinations dentro de cada programa de trabajo dentro del programa de trabajo del clúster 4 las temáticas o topics de espacios están en el destino 5 cuyo impacto esperado será una autonomía estratégica y abierta para desarrollar desplegar y usar infraestructuras servicios aplicaciones y datos globales basados en el espacio pues ya está el expected impact está por lo tanto en el título y un poco más detallado ¿vale? en la introducción al destination 5 al destination espacio y ya está solo hay que copiarlo es así de fácil ¿vale? bueno vale y ponerlo ¿vale? en la tabla expected impact y luego explicar vuestra contribución la contribución de vuestro resultado a dicho expected impact ya está súper fácil ¿vale? bueno pues si fuera tan fácil pues nada todas las propuestas serían ganadoras ¿verdad? vale pues be specific sed específicos tened en mente credibilidad de vuestros resultados perdón de las contribuciones de vuestros resultados al expected impact relevancia de esas contribuciones con respecto al expected impact y likely scale cuantificarlos ¿vale? ¿cómo somos específicos? vale pues yo cogería el expected impact tal cual ¿vale? y vale vamos a ver qué es lo que cumplen mis resultados sobre el expected impact ser creíbles ¿vale? no tenéis que cumplirlo todo el expected impact es lo suficientemente amplio para que incluya todos los distintos topics pero pero hay que ser realista o sea vuestros resultados seguramente no cumplan todo el expected impact ¿vale? entonces vamos a ir mirando por ejemplo open strategy o estrategia autónoma estrategia abierta o estrategia autónoma bueno a lo mejor puede ser a los dos ¿vale? o a lo mejor no no apoyan a ninguna de las dos estrategias debería de apoyar como mínimo a una de las dos ¿vale? debería de contribuir como mínimo a una de las dos estrategias ¿vale? vuestros resultados ayudan a otros desarrollos espaciales al despliegue hacen uso de o a lo mejor las tres cosas a la vez space based espero que esto sí que lo cumpláis ¿vale? o sea que ayuden que contribuyan al desarrollo de cosas basadas en el espacio pues debería de cumplirlo siempre cualquiera de vuestros resultados ¿vale? esas cosas que se basan en el espacio pueden ser infraestructuras servicios aplicaciones y datos ¿vale? por favor tened en cuenta que estamos hablando del impacto de vuestros resultados no estamos hablando de vuestros resultados per se lo que quiero decir es que vosotros por ejemplo podréis desarrollar una aplicación ¿vale? y eso es el resultado ¿vale? pero que contribuye por ejemplo a que se desplieguen más infraestructuras ¿vale? eso es el impacto lo que pasa después ¿vale? o sea que por desarrollar pues un montón de aplicaciones pues contribuimos a que se desplieguen más infraestructuras o a que se usen datos globales basados en el espacio o que pues el uso de ciertos servicios contribuye a que se desarrolle una tecnología ¿vale? entonces jugando con esas palabras podréis ver la contribución de vuestros resultados al impacto de nuevo no son vuestros resultados per se que también podrían serlo ¿vale? más ¿a qué más puede contribuir mi resultado? ¿contribuyo a apoyar la capacidad independiente al acceso al espacio? bueno a lo mejor sí o a lo mejor no a ver yo imagino que si estamos hablando de un topic de lanzadores ¿vale? deberíais de contribuir a ayudar a la capacidad de la independencia de la UE para acceder al espacio pero si estamos hablando a lo mejor de otros topics a lo mejor no luego más pues aseguramos la autonomía de aprovisionamiento pues por ejemplo para tecnologías críticas o para equipos o para los dos o a lo mejor no este impacto no os afecta lo que en mi opinión siempre os tiene que afectar bueno sobre todo global space based ¿vale? pero sobre todo siempre os tendría que estar siempre vuestros resultados tendrían que contribuir al impacto de apoyo a la competitividad de la UE en el sector espacial ¿vale? en este último caso pasamos la página llegamos a la página 2 de la introducción y vemos que hay dos ejes para contribuir a ese apoyo a la Unión Europea ¿vale? a la competitividad de la Unión Europea en el sector espacial en línea con la estrategia espacial ¿vale? y como digo hay dos ejes ¿no? por una parte está apoyar con y más de al sector espacial en general ¿vale? y por otra parte estaría apoyar a que las infraestructuras de la UE se mantengan al nivel de la vanguardia mundial ahora es cuando veis este dibujito y decís ah esto es lo que nos contaba Andrea en todos los infodays y eventos sobre Horizonte Europa de que había dos ejes ¿vale? pues sed específicos ¿vale? a lo mejor contribuís a los dos ejes a la vez pero normalmente vuestros resultados deberían de contribuir o a uno es decir a que nuestras a que las infraestructuras de la UE espaciales de la UE estén a la vanguardia a nivel de la vanguardia mundial junto con otras infraestructuras espaciales globales o apoyar a las entidades del sector a que puedan afrontar cambios de mercado ¿sabes? a ser competitivas en un mercado cambiante y con grandes retos ¿no? el llamado new space ¿vale? y como sé pues a cuáles de estos dos ejes aplica mi topic ¿vale? pues cuando miramos en qué heading está mi topic ¿vale? y vemos que hay ocho headings o áreas dentro de la parte de espacio las áreas uno dos siete y ocho competitividad acceso al espacio apoyo al emprendimiento y otras acciones estratégicas estarían relacionadas con el eje uno ¿vale? apoyo a la competitividad del sector a la competitividad de la UE en el sector espacial at large y las áreas de la tres a la cuatro están más orientadas a las mejoras del programa espacial ¿vale? y de nuevo pues cómo saber en cuál de esta heading se engloba mi resultado ¿vale? pues vamos a la referencia del topic este ejemplo es ficticio ¿vale? este topic no existe el 48 no lo vayáis a buscar porque no existe ¿vale? y miramos la referencia del topic a lo que se refiere es Horizon es el programa CL4 el cluster año de convocatoria espacio destino ¿vale? 01 es la convocatoria la 1 la 2 y este 48 no se debería de leer como 48 leerlo como 4 8 es decir área 4 en este caso evolución de servicios de Copernicus ¿vale? y topic 8 ¿vale? entonces está en el eje de apoyo a las evoluciones del programa espacial ¿vale? vamos a ver y nada si tenéis alguna duda preguntad por favor ¿vale? no lo dudéis y ahora tenía aquí una nota sí ya me acuerdo ¿vale? como veis al ir bajando de nivel y concretando cada vez más 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 en los impactos dejan de ser más amplios empiezan a ser ya más concretos ¿vale? y llegaremos a una frontera difusa entre lo que es expected impact y expected outcome ¿vale? se repetirán cosas por favor no os repitáis ¿vale? en caso de mucha duda sobre si es un impacto o un expected outcome preguntad ¿vale? no dudéis en preguntarnos pero y esto es una opinión muy personal yo creo que lo que sí que está especificado en el programa de trabajo son los expected outcomes por lo tanto si tenéis duda entre si es expected impact o expected outcome vais al topic y veis ¿está escrito como un expected outcome? pues entonces expected outcome es como lo haría yo ¿vale? o si no por ejemplo pues ponéis toda la tabla en conjunta y en la zona que haya solape pues hacéis como una especie de llave donde se solape pero bueno ya os digo que son propuestas personales aquí Andrea proponiendo como lo organizaría yo y que yo no estoy en la mente del evaluador con lo cual no sabría como os lo iría a puntuar ¿vale? aquí este es el ejemplo típico de la comisión que no voy a entrar en detalles además vamos un poco mal de tiempo porque además ya os lo han contado en repetidas ocasiones pero mi recomendación es que lo uséis de cara a presentar vuestra propuesta porque os puede dar ideas de lo que están un poquito hablando con todo esto de los project results contribución de los resultados a los expected outcomes y contribución a los expected outcomes siempre tened en cuenta credibilidad significancia y likely scale vale tanto los outcomes como los impacts pueden ser científicos sociales y económicos ¿vale? científicos por ejemplo creación de nuevos conocimientos mejora de instrumentos ¿vale? por ejemplo vamos a poner un ejemplo en espacio pues sería el outcome del topic de ciencia ¿vale? pues increased collaboration of scientific engineering and industrial tips ¿vale? un ejemplo de outcome económico y tecnológico que son aquellos pues que contribuyen pues eso a los productos a los servicios disminución de costes etcétera outputs sociales pues por ejemplo medioambientales mejoras en la calidad de vida o yo que sé revisión de regulaciones bueno pues está claro ¿no? por ejemplo los topics de Copernicus pues claramente hablan de outcomes de mejora de la calidad y eficiencia del servicio tralará ¿vale? para responder mejor a las necesidades emergentes de las políticas ¿vale? también podría haber topics con varios tipos de outcomes ¿vale? como por ejemplo en el espacio ¿vale? por ejemplo el topic de Future Space Ecosystems habla de fostering the industrialization and business ¿vale? económico in space as well as supporting scientifically meaningful missions ¿vale? científico ¿vale? lo importante en la plantilla ¿vale? al final de este apartado os recomiendan solo incluir los outcomes e impactos ¿vale? a los que el proyecto haga una contribución significativa relevante directa credibilidad y relevancia de lo que estéis contando repito no hay que inventarse nada ¿vale? si los resultados no cuadran ¿vale? a lo mejor es que no llegáis a eso o a lo mejor es que ese no es tu topic o a lo mejor incluso es que esta no es vuestra destination ¿vale? adepance en el apartado 2.1 se deberán describir los requisitos y las potenciales barreras que surjan más allá del alcance y duración del proyecto que puedan determinar si se logran los outcomes o los impacts ¿vale? esto dará pues de nuevo credibilidad a vuestro proyecto ¿vale? pero también también debemos de relatar cómo superar esas barreras ¿vale? y si estos factores pueden evolucionar en el tiempo no incluyáis los riesgos inherentes a la gestión del proyecto ¿vale? su implementación ¿vale? las medidas de mitigación pueden ser pues otros proyectos de I más de más I actuaciones de regulamentaciones mercados específicos comportamientos de usuario ¿vale? lo importante como siempre credibilidad significancia y likely scale ¿vale? por último no olvidarse de cuantificar como decía antes ¿vale? la amplitud de la contribución del proyecto a los outcomes e impactos esperados en caso en caso de que el proyecto tenga éxito ¿vale? entonces la escala es precisamente la cuantificación y se cuantificará en términos del tamaño del grupo objetivo y de la proporción de ese grupo que se beneficia de los resultados ¿vale? y la relevancia o significancia se referirá siempre a la importancia o valor de esos beneficios pero siempre relacionados con este proyecto ¿vale? no incluyáis el efecto de otras iniciativas ¿vale? y acordaros siempre de la otra palabra clave credibilidad es decir todo esto siempre tiene que estar justificado ¿vale? unas recomendaciones finales ¿vale? sed específicos debéis referiros a los efectos de vuestro proyecto en particular y no en la misma si en general incluid solo los resultados impactos a los que el proyecto haría una contribución significativa y directa relevancia ¿vale? evitar describir vínculos muy tenues con impactos más amplios justificar las contribuciones que sean creíbles credibilidad indicar los grupos objetivos que se beneficiarían ¿vale? significancia scale perdón likely scale y intentar ser los más específicos posibles ¿vale? dividiendo los grupos objetivos en grupos de interés particulares científico económico social ¿vale? pero solo los que sean relevantes significancia para este proyecto ahora bien en la plantilla se indica también incluir cualquier posible efecto ambiental negativo impacto del proyecto ¿vale? yo lo he puesto entre interrogaciones yo intentaría evitarlo ¿vale? incluir efectos negativos o incluir impactos negativos ya es bastante corta la longitud de la plantilla que os dan para encima poner impactos negativos ¿vale? pero si hay que intentar indicar las barreras ¿vale? y sobre todo cómo superarlas ¿qué medios tenemos para mitigar esas barreras y superarlas y siempre cuantificar vuestras estimaciones proporcionando las hipótesis y los supuestos que hayáis asumido y sobre todo intentad usar la misma metodología para todos los socios ¿vale? tener en mente siempre por lo tanto las palabras clave credibilidad relevancia y likely scale credibility significance y likely scale ¿vale? en el segundo apartado de la plantilla describiremos las medidas concretas para maximizar el impacto que consistirán por una parte vamos que consistirán en el plan de diseminación y explotación ¿vale? incluyendo las actividades de comunicación y en este se definirá el propósito de la medida de comunicación comunicación difusión y explotación a quien se dirige la misma ¿vale? además de identificar pues eso la herramienta o canal adecuado para transmitir el mensaje también se puede incluir en dicho plan pues los KPIs y la cuantificación numérica de los objetivos para establecer precisamente y ahora tenemos que tener en mente y acordarnos de las dos palabras claves con cualidad ¿vale? calidad perdón y adecuidad idoneidad mejor dicho idoneidad de las medidas ¿vale? quality and suitability ¿vale? recordad que a nivel propuesta este plan debe de existir es un criterio de admisibilidad y aunque sea una versión preliminar que podría adaptarse en el futuro deberá de ser coherente ¿vale? siempre con el apartado con lo que escribáis en el apartado de implementación adicionalmente se deberá de incluir también la propuesta de gestión de la propiedad intelectual ya que los beneficiarios que reciban financiación de la UE deben hacer todo lo posible para explotar sus resultados directa o indirectamente ¿vale? al igual que para el apartado 2.1 en el que era importante distinguir entre varios conceptos ¿vale? pues aquí también es importantísimo tener claro la diferencia entre comunicación diseminación y explotación ¿vale? se comunican el proyecto y los resultados a múltiples audiencias al público en general y el objetivo de estas actividades es informar a la sociedad de los beneficios de la I+.D+.I. en general y de este proyecto en particular se disemina esparcen desvelan explican los resultados generados durante el proyecto audiencias especializadas con el objetivo de hacer que esos resultados sean visibles para involucrar precisamente a esas audiencias en precisamente lo siguiente en la explotación ¿vale? se utilizan se explotan se saca provecho de también de los resultados ¿vale? podría ser durante la vida útil del proyecto pero también después de su finalización el objetivo de la explotación es pues la utilización en concreto de dichos resultados perdón la utilización en concreto de dichos resultados ¿vale? ya sea con propósitos científicos económicos o sociales aquí os dejo de forma gráfica unos ejemplos de medios de comunicación ¿vale? y aquellos pues que están un poco en la frontera entre ellos ¿vale? no voy a entrar en detalle pero recordaros que la comisión pone a vuestra disposición diversos medios ¿vale? si necesitáis saber sobre esto pues nada nos contactáis y yo os comento ¿vale? por otra parte está la gestión de la propiedad intelectual que será un elemento clave en la explotación y debemos de tener en cuenta ¿vale? y por lo tanto deberemos de preparar una estrategia de gestión de los IPR en la que cada partner ¿vale? tendrá en cuenta pues eso sus propios sus propios intereses pero también los intereses del resto del consorcio ¿vale? entonces cada socio debe identificar su propio background chequear el estado del arte a ver si existen patentes por favor no os dupliquéis con el apartado de excelencia pero sed coherentes con el mismo ¿vale? especificar los resultados ¿vale? y quién los quién es el dueño de los mismos y además asegurar los 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 accesos de IPR ¿vale? adecuados ¿vale? que en Horizonte Europa son estos ¿vale? por último de cara a apoyar la explotación deberemos preguntarnos si hay una necesidad de proteger esos resultados de cara a la explotación como decía y si la respuesta es sí asignar los costes ¿vale? en mi opinión no es suficiente con solo hacer una referencia bueno esto ya lo vamos a mirar en el consorcio agreement ¿vale? como ya os lo vais a tener que mirar de cara a la propuesta de cara a la parte de excelencia y de cara al consorcio agreement y ya todas estas cosas ya habéis reflexionado sobre ellas ¿vale? pues por favor escribidlas ¿vale? y sobre todo tener en cuenta la calidad y la idoneidad de estas medidas ¿vale? acordaros que la obligatoriedad de intentar explotar los resultados o permitir la explotación de los mismos ¿vale? en Horizonte Europa pues eso puede llevar implícitamente además una cierta obligación de proteger los resultados adecuadamente ¿vale? sobre todo si estos resultados son tienen una explotación industrial o comercial ¿vale? y tenéis que ver si eso es posible ¿vale? la estrategia de gestión de los IPR será por lo tanto un elemento clave como decía en la explotación ¿vale? y deberán describirse las medidas de protección previstas por ejemplo patentes de hechos copyrights acuerdos de confidencialidad ¿vale? el propietario es el que debe de valorar pues si es posible si es razonable y si es justificado proteger estos resultados bueno bueno para más información acerca de la gestión de los IPR ¿vale? os recomendamos que consultéis el manual que está online en el Funding Entenders Portal que contactéis con el IPR Helpline ¿vale? que está aquí y sobre todo os animamos encarecidamente a que consultéis con vuestras OTRIs ¿vale? con vuestras oficinas de transferencia si las tenéis en vuestras organizaciones ¿vale? y nuestras recomendaciones para el apartado 2-2 es que hagáis una planificación estratégica entre otras cosas porque es un criterio de admisibilidad ¿vale? si no tenéis el plan pues ya nos leen la propuesta ¿vale? pero tenéis que tener en cuenta ¿vale? la maximización del impacto de vuestros resultados por lo que debéis de incluir actuaciones concretas justificadas y proporcionales tener en cuenta el criterio ¿vale? calidad e idoneidad de las medidas ¿vale? y esa planificación estratégica deberá hacerse durante y después del final del proyecto e incluirá una estrategia de gestión de la propiedad intelectual y un plan de seguimiento de la explotación además pues eso sed coherentes ¿vale? por ejemplo pues eso si tenéis un plan de diseminación y explotación que lo necesitáis por admisibilidad entonces acordaros de que tendréis que tener un paquete de trabajo ¿vale? relacionado en la parte de implementación relacionado con la diseminación y la explotación ¿vale? este año además se incluye un tercer apartado de resumen a modo de esquema o Impact Canvas el Impact Canvas o lienzo de impacto es una herramienta para ayudaros a resumir vuestra estrategia de impacto ¿vale? y ayudar a resumir aquellas suposiciones que hayáis incorporado ¿vale? en internet hay varios modelos de lienzos de impacto ¿vale? pero yo usaría el de la plantilla exactamente ¿vale? comenzando con las necesidades este Impact Canvas os ayuda en el proceso de repensar y volver a articular lo que creéis que estáis haciendo ¿vale? es decir si recordáis la presentación de introducción ¿vale? en que teníamos una idea y veíamos si encajaba en el topic ¿vale? pues ahora a lo mejor con este Canvas en cierto modo es al revés ¿vale? hay que ver si entendemos las necesidades del problema que estamos tratando de resolver cuáles son los efectos esperados y el impacto que tendría resolver esa necesidad y eso nos lo da el topic en cierto modo por lo tanto y además cuáles grupos cuáles son los target groups que se benefician de estos impactos ¿vale? y cuáles son las medidas a utilizar para maximizar el impacto de los mismos para luego plantearse pues eso contribuyen mis resultados a esto a todo esto ¿vale? y bueno la realización precisamente de este ejercicio pues lo que va a hacer es que además ¿vale? tengas claro si tu idea encaja en el topic o incluso revisar en cierto modo tu idea ¿vale? por último ¿vale? como recomendaciones generales a este tercer apartado solo que intentéis ir rellenándolo ¿vale? intentad ir rellenando este canvas según a medida que vais preparando el apartado 2 porque yo creo que os va a ayudar mucho a organizaros ¿vale? y nada la presentación final pues la slide final ¿vale? con las conclusiones a este criterio 2 ¿vale? de impacto ¿vale? tenemos tres apartados ¿vale? el apartado 2 1 la contribución de los resultados a los expected outcomes y a los expected impacts ¿vale? tiene que ser creíble significativa con escala de probabilidades es decir cuantificar identificar y ser específicos ¿vale? y sobre todo tener claras las diferencias entre resultados expected outcomes e impacts y donde encontrarlos en el programa de trabajo ¿vale? en el apartado 2 medidas de maximización de los expected outcomes y los expected impacts de calidad y adecuadas ¿vale? cuantificar identificar sed específicos ¿vale? tener claras las diferencias entre los conceptos de explotación diseminación y comunicación y acordaros que hay que añadir el plan de explotación y diseminación que es un criterio de admisibilidad y que hay que describir la gestión de la propiedad intelectual y además pues eso que hay un tercer apartado de resumen que es un canvas con los elementos principales en este apartado y nada más muchas gracias por vuestra atención y ahora voy a comprobar si tenéis preguntas no veo ninguna mano levantada tampoco en el chat parece Andrea tampoco veo a nadie en el chat espero que no os hayáis dormido todos con la parte de impacto que haya creado impacto bueno pues si no hay dudas pues de todas formas eso recordad que nos podéis preguntar en cualquier momento como veo que no hay dudas en esta parte pues vamos a pasar al siguiente apartado que es el de implementación que volverá a hacernos la presentación ahora Ainara Ripa Ainara por favor pues fenomenal gracias Andrea voy a compartir mi presentación y bueno lo que como lo que has comentado estos temas bueno pues son un poco densos entonces bueno pues os animamos a que si ahora nos surgieran preguntas que contactéis con nosotras que estamos para eso os animamos también a que a que os reunáis con nosotros para hacer revisión de propuestas es un servicio gratuito y bueno y estamos a vuestra a vuestra disposición como decía Andrea bueno yo acabo con con la última parte del bloque dedicado a cada una de las secciones de la memoria técnica ya sabéis que estamos repasando un poco los criterios de evaluación y las plantillas para cada una de ellas vale y bueno que es fundamental que tengáis siempre presente esos tres documentos el topic la plantilla y los criterios de evaluación esta parte de implementación o calidad de la implementación es quizá la más genérica por así decirlo todos aquellos que estéis acostumbrados a la gestión de proyectos y demás pues os va a resultar todo bastante familiar vale pero bueno básicamente voy a hablar de los puntos a cubrir en esta sección tres de implementación y cuáles son los criterios de evaluación y algunas recomendaciones para tratar de abordarlos con éxito teniendo en cuenta lo que hemos repetido mil veces que está basado en nuestra experiencia y que podría estar o no alineado con la opinión de los evaluadores que son expertos independientes vale cuando redactéis la parte de implementación estos son los aspectos que la comisión dice que hay que tener en cuenta por un lado hay que fijarse en el plan de trabajo que sea lógico que sea secuenciado que los esfuerzos y los recursos sean los adecuados volvemos otra vez al equilibrio entre la ambición y la credibilidad no sobredimensionar y describir también a los participantes la calidad de cada uno de ellos y la calidad del consorcio en su conjunto la capacidad financiera y operacional de cada participante esto quizá para las entidades jóvenes es un poquito más difícil de probar y también nos van a pedir algunos detalles sobre el presupuesto y en concreto sobre algunas partidas se trata de ser lo más transparente posible bueno voy a ir pasando como en anteriores presentaciones por los distintos puntos de la plantilla que hay que ir rellenando cada uno de estos puntos viene con detalladas explicaciones así que la cosa es leerlo en detenimiento pero básicamente la primera parte de esta sección 3 de calidad de la implementación es la que veis en esta en esta slide y son 14 14 páginas vale la sección 3 1 en donde hay que presentar la estructura a nivel general del plan de trabajo un diagrama de Gantt un diagrama de PER para las interrelaciones y luego varias tablas vale en concreto pues todas estas que veis en la en la en la en la slide vale por un lado tenéis que listar todos los paquetes de trabajo describirlos listar también los entregables los milestones los riesgos y las medidas de mitigación el número de personas y una serie de tablas relacionadas con con costes vale aquí tener en cuenta bueno Andrés va a hablar de todo esto súper bien y mucho más en detalle vale pero tener en cuenta que todo tiene que ser coherente vale o sea que la parte A en los formularios administrativos vais a tener una tabla de 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 budget vale y que todas las las tablas que incluís en esta parte B de relativas a estos costes específicos de compras de subcontratación y demás deberían de ser coherentes vale y coincidentes con lo que habéis incluido en el budget ya sabéis que muchas veces el presupuesto se va refinando entonces bueno chequear que todo que todo coincide vale igual que los personmons igual la primera estimación que hacéis pues habéis sobredimensionado luego bajáis bueno pues tener en cuenta que los personmons se detallan en esta tabla vale por entidad pero que cada paquete de trabajo también dentro de cada paquete de trabajo tenéis que indicar qué personmons o cuántos personmons vais a imputar entonces bueno pues tener en cuenta que el número de personmons totales tiene que coincidir con la suma de los parciales por así decirlo que aparecen en los paquetes de trabajo la segunda sección de la plantilla es mucho más cortita vale solo son tres páginas y básicamente tenéis que bueno pues que explicar cómo el consorcio va a cumplir con los objetivos va a traer la el expertise necesario que se requeriría y bueno esto podéis hacerlo pues por ejemplo en formato tabla ponéis tantas filas como miembros de vuestro consorcio o entidades que participan y en columnas todo el expertise que aportáis entonces vais ticando lo que aporta lo que aparta cada uno también os van a valorar que tengáis capacidad para proporcionar o que el consorcio en su conjunto tenga la capacidad para proporcionar infraestructura tecnologías equipos vale y debería de quedar claro también que es lo que proporciona cada uno los miembros del consorcio deberían de ser complementarios vale y cubrir lo que dicen de value chain en plan pues si hay organismos de investigación universidades o luego empresas industria bueno en fin cómo cubrís esa value chain como os decía los criterios de evaluación en este caso hay dos subcriterios de evaluación vale que coinciden con los puntos de la plantilla prácticamente vale por un lado la calidad y la eficacia del plan de trabajo la evaluación de riesgos la idoneidad del esfuerzo asignado a los paquetes de trabajo vale y la capacidad y el rol de cada participante y cómo el consorcio en su conjunto trae el expertise necesario vale bueno pues nuevamente tener en cuenta cuando redactéis la propuesta estos criterios de evaluación vamos a ir viendo ahora cada uno de estos subcriterios de evaluación vale y bueno encontraréis como recomendaciones para tratar de abordarlos con éxito respecto a la calidad y la eficacia del plan de trabajo bueno pues recordar que lo que viene aquí que la distribución de paquetes o de tareas o de tareas de trabajo tiene que estar específica a veces en los informes de evaluación pues uno se encuentra comentarios negativos del tipo de no se ha dado el demasiado o el detalle necesario pues tareas complejas pues habrá que tendrán que quedar bien bien demostrado que lo son es recomendable que mostréis antes de empezar a hablar de todos los paquetes de trabajo una estructura general del plan de trabajo un gráfico vale y tener en cuenta eso que el número de paquetes de trabajo pues no es no es fijo pero sí que debería ser proporcional a lo que veis en la diapositiva a la complejidad del proyecto pues proyectos más complejos igual tienen más paquetes de trabajo que proyectos más sencillos sobre la descripción de los paquetes de trabajo ya sabéis que tenéis una parte donde tenéis que ir paquete por paquete y vais describiendo las tareas los entregables etcétera bueno aquí muchas veces los paquetes de trabajo lo escriben personas diferentes cada uno de ellos y a veces puede quedar poco homogéneo entonces bueno pues tratar de que la extensión sea lo que veis en la diapositiva lo más homogénea y detallada posible y bueno y dando el detalle suficiente claro lo que os comentaba antes siempre hay un paquete de trabajo dedicado a temas de Project Management y aquí podéis o debéis incluir la estructura de gestión que esto era algo que se incluía o se contaba en Horizonte 2020 como un aparte por así decirlo ahora tiene que estar incluida la estructura de gestión se debe especificar en este paquete de trabajo de Project Management si vais a tener una General Assembly cada cuánto se reúne quién la forma reservar presupuesto para ellos si es que van a ser reuniones físicas las funciones etcétera también dentro de esas descripciones de paquetes de trabajo tener o darle visibilidad a temas de gestión de datos diseminación explotación y comunicación que como sabéis son cosas distintas darle visibilidad reservando tareas específicas para ello ya sabes que hay tareas en las que tienen que participar todos para que el impacto sea lo mayor posible entonces bueno pues reservar Person Mod reservar también presupuestos si vais a ir a congresos si vais a publicar en acceso abierto etcétera también actualizar el Data Management Plan esto lo he comentado en la sección de excelencia pero recordar que tiene que haber un entregable que sea el Data Management Plan que tiene que estar en el mes 6 revisado a lo largo de la vida del proyecto lo mismo ocurre con el plan para la diseminación y la explotación de los resultados es un entregable obligatorio para el mes 6 y bueno por supuesto se irá actualizando a lo largo de la vida del proyecto mucha gente incluye un gráfico de Gant o el Gant y integra los entregables en el mismo pero tenéis que tener cuidado a veces porque no se lee hay mucha información pero es que la información no se lee entonces si incluís gráficos fenomenal pero que se lean la interdependencia lo haréis de las tareas a través del PER y bueno pues si tenéis muchas tareas en paralelo habrá que justificar por qué no se hacen secuencialmente eso también es importante y no olvidarse de otras tareas como la integración la demostración la fase de testing vale a ver la integración es una tarea compleja y requerirá de bastantes personments también la fase del testing phase pues tratar de no dejar todo para el final la demostración final sino quizá podéis valorar el hacer una demostración intermedia que realimente la demostración final en fin podéis valorar este tipo de cosas y si el proyecto va a tener una duración larga bueno normalmente duran tres años pero es lo que comentaba Andrea depende del time to market depende en Galileo a veces son dos vale bueno si el proyecto va a tener una duración larga para vosotros hay que explicar adecuadamente por qué si vais a ser más ambiciosos de lo que de lo que pide el topic bueno en fin pero tener en cuenta que no hay medias otro de los subcriterios de evaluación de aquí de la parte de implementación es la evaluación de los riesgos vale y aquí lo que os van a pedir es que rellenéis esta tablita esta tabla de riesgos que seguro que los que os habéis presentado en el pasado estáis familiarizados con ella básicamente pues hay que listar los riesgos que podrían surgir el paquete de trabajo al cual afectan y proponer medidas de mitigación que es lo nuevo antes solo pedían si no recuerdo mal la probabilidad de ocurrencia pero ahora también piden que indiques la severidad vale entonces recordar que están pidiendo estas dos cosas para o hay que asignar un nivel de probabilidad y de severidad a cada uno de ellos importante también no olvidarse de que de asignar alguno de ellos prioridad alta vale o sea de ocurrencia de severidad o vale porque muchas veces las propuestas solo tienen riesgos low o medium pero bueno si ponen que también detallemos los high por algo será y tratar de que haya varios por paquete cuanto más específicos seáis pues se supone que más lo habéis pensado quiero decir bueno aquí tenéis un montón de categorías de riesgos básicamente igual en vez de ponerlos todos de golpe los podéis categorizar de alguna manera externos internos técnicos de gestión bueno y aquí tenéis algunos ejemplos ficticios totalmente vale pero desde luego tenéis que contar con los work package líder técnicos vale para que os ayuden bueno hay un montón de técnicas todos los que estáis familiarizados con la dirección de proyectos pues para identificar riesgos no pues bueno pues aplicarlas y también importante asignar algún miembro del consorcio todo este tema del risk management vale decir o nominar a qué entidad se va a encargar de estas cosas planificar un entregable en donde se vaya actualizando estos riesgos estos critical risk for implementation a lo largo de la vida del proyecto vale y al respecto de las medidas de mitigación aquí se trata de ser convincentes vale y bueno lo que veis en la diapositiva evitar que sean muy genéricas porque a veces esto lo penalizan es como es que es súper genérico la medida de mitigación que propones pero bueno a veces es complicado bueno otro de los de los criterios o subcriterios de evaluación es la idoneidad del esfuerzo asignado bueno y aquí esto lo hemos repetido a lo largo de la jornada hay que ser realistas en cuanto a los medios técnicos y humanos vale aquí la recomendación bueno es no sobredimensionar cuando uno hace el tema de los person months bueno pues no es lo mismo ser work package leader que no serlo no es lo mismo ser task leader que no serlo vale y eso se tiene que ver reflejado en la tabla de person months hay tareas como decía antes complejas como pues en la integración pues también tendrán igual ese paquete igual tiene más person months hay tareas en las que tienen que participar todos los socios con medio person months un person month vale como la explotación la diseminación y la comunicación eso tendréis que irlo valorando vosotros vale y en lo que se refiere a los entregables bueno estos son pues recomendaciones también no pues un número que sea adecuado y no dejarlos todos al final del proyecto muchas veces los colocáis en el GAN y quedan todos al final bueno pues evitar ese tipo de cosas para cada entregable tenéis que han creado más tipos hay que asignar a cada entregable un tipo pues si es un report si es un demostrador pues vienen codificados tenéis que asignar un código no todos estos códigos existían para Horizonte 2020 o sea han incluido nuevos códigos vale entonces bueno pues tratar de usarlos si tiene sentido claro y además de un tipo o asignar uno de estos códigos a los entregables hay que asignarles un nivel de diseminación es decir si lo vas a hacer público si solo va a ser para el consorcio o si por el contrario va a estar clasificado vale y nuevamente esto lo he dicho en mi presentación al principio si pensáis que puede estar clasificado chequear la guía para la clasificación de los resultados de investigación vale donde os sugieren un nivel de clasificación dependiendo del resultado y la temática vale pues secret confidential o restricted relativo a la a la idoneidad de los esfuerzos como os decía bueno pues hay que evitar que la tabla de person mods que haya partners con muy muy pocos person mods vale o sea y que la carga de trabajo esté alineada con el plan de trabajo vale en lo que se refiere ya a las tablas de costes vais a encontrar varias en la sección de implementación y aquí también van a evaluar si realmente habéis bueno si pensáis subcontratar teniendo en cuenta que las subcontrataciones de tareas TAS no 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 están permitidas vale tenéis no que indicar a quién vais a subcontratar vale no os están pidiendo que digáis la entidad porque eso se hará sobre el criterio de mejor calidad relación del mejor relación calidad precio sino que justifiquéis la tarea subcontratar vale tendréis que escribir qué tarea de todas vais a subcontratar y por qué vale y luego al respecto de los costes de compra seguro que Andrés luego da más detalle en todos estos temas vais a tener en la tabla de en la sección de implementación que rellenar esta tabla vale tabla de compras pero no todos los partners tienen que rellenarlos vale solo los solo cuando los costes de compras cuando las compras excedan el 15% de los costes de personal vale bueno aquí tenéis un ejemplo vale con unos costes de personal calculan el 15% y como en este caso las compras exceden a esos 42.000 euros pues sí que tenéis que rellenar esta tabla aquí lo importante es empezar desde el desde el más del importe de mayor cuantía vale y la justific justificarlo vale cuantificarlo por ejemplo si vais a hacer viajes pues decir cuántos viajes vais a hacer si conocéis esa esa información si van a ser viajes para reuniones de consorcio viajes a congresos si van a hacer viajes para asistir a demostraciones los equipos ya sabéis que solo se cuenta la amortización de los equipos a lo largo de la vida del proyecto pero igual podéis indicar no tratar de ser concretos indicar qué equipo respecto a otros otros bienes o trabajos y servicios pues también y quizá indicar o ser lo más concreto posible indicar pues si es para consumibles para gastos de diseminación etcétera vale y bueno yo esta presentación o sea esta parte la he hecho más cortita porque seguro que estáis todos más familiarizados no con es más más genérica por así decirlo pero simplemente quisiera terminar diciendo que no no descuidéis ningún apartado vale o sea que una idea excelente es la base de una buena propuesta pero que el impacto y la implementación son igual de importantes de hecho cuentan lo mismo vale como criterios de evaluación entonces no descuidéis ninguna sección de la memoria técnica mucha gente tiende a centrarse en la excelencia pero es que el impacto y la implementación son igual de importantes vale y nada más muchas gracias a todos y bueno esto ya estamos a vuestra disposición para para preguntas para revisiones de propuestas y para todo lo que consideréis que os ayude a participar más y mejor pues voy a ver ahora si hay alguna pregunta Ainara sí que hay una pregunta de Mar Saura voy a permitirle hablar y Mar podrías hablar ya no sé si nos oyes hola 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 buenas tardes te oímos alto y claro vale perfecto bueno pues muchas gracias por la presentación la verdad es que están siendo muy interesantes y yo tengo una duda es muy es muy corta creo que en el apartado de en el 3-2 diría que has comentado que me parece que cuando comentabas de los timings y quizás en el en el diagrama de Gantz que si las tareas eran se hacían en paralelo y no se pronunciadas se tenía que justificar bueno no es que sea una obligación vale pero normalmente suelen ser tareas o sea si tenéis muchas tareas en paralelo vale tratar de justificarlo o sea todo lo que se vaya de la media tratar de justificarlo vale si es porque vais a cortar tiempos no es obligatorio ni muchísimo menos vale pero igual a un evaluador le puede le puede le puede sonar raro decir ostras porque en paralelo y que pasa si alguna de ellas se adelanta o se retrasa esto va esto podría generar un riesgo para la implementación vale entonces tratar de justificar si tenéis muchas tareas en paralelo porque vale vale no es que generalmente es como que lo más eficiente es hacer cosas en paralelo claro y generalmente lo que te piden justificar es por qué secuencias si no haces cosas en paralelo por eso me sorprendía un poquito que la justificación viniera al revés pero bueno ya entiendo un poco por dónde vas no es por si hay algún riesgo no eso es voy a mirar a ver si mira hay una mano Alberto Martín Ortega veo su mano levantada y yo creo que no hay ninguna más hola bueno muchas gracias también por esta parte de la realización muy interesante Alberto te oímos muy bajito a ver y ahora mejor ahora perfecto vale a ver has hablado en un momento dado de la presentación sobre el value chain y yo quería preguntarte si podrías describir un poco más a qué te referías con relación al consorcio bueno pues un poco cómo vais a integrar todo lo o cómo si vuestro consorcio si podéis incluir información sobre pues si hay organismos de investigación universitario cómo vais a cubrir todo ese TRL es decir si tenéis industria si tenéis pymes si tenéis gran empresa si tenéis universidades si tenéis organismos públicos en fin cómo vais de la investigación hasta el mercado si procede pero un poco si tenéis representados todas estas entidades en el proyecto vale o sea que si es el caso si está justificado claro vamos a hablar de ello vale también te quería preguntar cuál era la diferencia entre público y sensible vale público o sea público es que lo pones imagínate tú creas una página web bueno casi todos los proyectos es raro que no tengan una página web específica entonces tú puedes por ejemplo colgar para todos vale un entregable y ese entregable pues está disponible en la extranet vale de esa página web que solo lo quieres lo consideras sensible y quieres hacer una compartirlo solo con tu consorcio pues lo puedes colocar por ejemplo en la intranet vale es un poco que no es clasificado vale sensible no es clasificado y eso quiere decir que que incluso una vez terminado el proyecto solo va a tener acceso a ello los miembros del consorcio y que de alguna manera habría que gestionar como otras otras entidades o empresas aunque sean europeas o de la unión vamos pueden acceder a ello o no hay que definirlo claro es que a ver luego esto es un tema luego ya súper complejo que lo suyo es hablar con las con las otris vale pero o sea realmente cuando el proyecto acaba si quieres dar derechos de acceso a terceros pues si es depende para el motivo que quieras darle derecho a acceso pues tendrá que ser o de manera gratuita o bajo condiciones justas y necesarias es un tema entonces eso se negocia y demás pero eso en teoría os piden detallar el entregable a lo largo de la vida del proyecto vale no lo que ocurrirá luego vale cuando le asignáis un nivel de diseminaciones para la duración del proyecto de todas formas tened en cuenta eso que para el apartado de impacto sí que debéis de tenerlo en cuenta y sí que estaría bien que lo si lo sabéis y si lo tenéis en mente que lo detalléis una cuestión es durante la implementación como dice Ainara tenéis que dar los accesos apropiados que son pues normalmente eso o abiertos o si son al resto de los socios o en reasonable conditions bueno teníais allí esa tabla que os había puesto yo vale durante la explotación vale si esos resultados son o esa propiedad intelectual mejor dicho vale son para explotarlos industrial o comercialmente a lo mejor por terceros pues tenéis que plantear pues qué tipo de protección le vais a poner los costes a la misma vale pero eso es de cara al impacto no de cara a la implementación vale de todas formas como indica Ainara vale son temas súper complejos los de la la protección de la propiedad intelectual por lo que os recomendamos fervientemente que contactéis con vuestras otras si las tenéis además incluso antes del proyecto vale no solo a nivel propuesta sino a nivel también pues consorcio sobre quién hace qué quién es dueño de qué que os lo planteéis mucho siempre antes para que no haya problemas vale y luego cualquier duda pues nada nos preguntáis y bueno a ver nosotras por lo menos yo Ainara yo no soy experta en propiedad intelectual pero sabemos también eso es os podemos remitir al si no al IPR Helpline de la Unión Europea que os podrá ayudar en estos temas eso es y cada organización tiene sus propias estrategias hay entidades que prefieren o que su estrategia es publicar otros que quieren explotar y comercializar los resultados básicamente en el impacto tendréis que analizar cada uno de los resultados y asignarles un plan para la explotación es decir si vais a hacer más y más de con ellos si vais a usarlo o explotarlo comercialmente pero eso será eso después incluso asignar un calendario para hacer eso vale pero os recomendamos pues que os pongáis en contacto o bien con con vuestras otris con vuestras oficinas de proyectos europeos o con el GELDES de IPR que comentaba Andrea y eso tened en cuenta la obligatoriedad de explotar los resultados en Horizonte Europa vale Horizonte Europa es un programa orientado al impacto vale más que a la realización bueno claro a lo mejor es porque es la presentación que he hecho yo pero más que a la preparación de resultados per se al impacto que van a tener esos resultados en la sociedad entonces tenéis obligación de explotar resultados si son si esa propiedad intelectual tiene una orientación sobre todo si tiene una orientación comercial o industrial entonces si no los explotáis vosotros durante creo que son los siguientes cuatro años a la finalización de la realización del proyecto tenéis la obligación de diseminarlos vale es decir colgarlos en el Horizontal Horizont Europe Results Portal vale para que los exploten terceros entonces por eso es bueno también que de cara al impacto pues eso detalléis qué medidas de protección o si lo estáis pensando o no van a tener esos resultados vale de cara al pero más de cara al apartado de impacto vale a la parte de explotación vale 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 fenomenal y una última pregunta rápida has comentado que la subcontratación de tareas core no está permitida ¿dónde está el corte de que es tarea core y que no lo es? bueno básicamente pues que sea o sea que pongan riesgo el éxito del proyecto vale o sea lo que dicen es o el espíritu que hay detrás de todo esto quizá Andrés tiene seguro comentarios sobre el tema igual se lo puedes preguntar cuando le toque pero básicamente o sea lo que lo que pretenden es que si un partner es fundamental vale y por lo tanto realiza una tarea core pues métele como partner vale no lo subcontrates y dale la visibilidad adecuada vale entonces pues por ejemplo se puede subcontratar una página web porque a ver eso no pone igual en riesgo no la real y me lo estoy inventando de ojo como que no pone en riesgo la obtención del resultado final vale o puedes subcontratar pues no sé algún ensayo pero siempre y cuando no sea clave para la obtención del resultado final vale vale y si no la solución o sea no es que no pues métele como socio vale del consorcio no lo subcontrates vale vale pues eso es todo muchísimas gracias a vosotros pues yo creo ah mira sí que hay algo en el chat dice dice eh Andrea no sé si ves el chat dice si no es necesario el business plan en la RIA en qué sugerís de enfatizar a ver ahora que me preguntas si veo el business plan disculpad esto es un tema ahora que me preguntas lo del chat vale es un tema de técnico por alguna razón no veo el chat solo veo el chat de los anfitriones no sé que estoy que he hecho vale de los anfitriones o panelistas porque tienes dos arriba del todo Andrea no sé si te cuando lo abres tienes izquierda panelistas derecha espectadores si si no no tampoco vale entonces ya os oía comentar sobre lo que se estaba publicando en el chat vale nada te lo digo por si acaso hubiera habido alguna pregunta para mí en el chat y tal yo no la he visto pero no sé si es un tema técnico entonces comentabas que había una pregunta en el chat sobre el business plan si en las rías no son necesarios o no es necesario un business plan en qué sugerís enfatizar no termino de entenderlo muy bien pero igual la persona que ha hecho es que pone espectador anónimo igual puede levantar la mano y que haga la pregunta quizá de de viva voz ¿no? sí porque o si no mandárnosla por sí un correo porque a ver dice en qué sugerís enfatizar pero a ver es que el business plan es requisito en algunos topics además ni siquiera lo tienes que hacer y además no sabemos si os referís de cara al impacto de cara a la excelencia o de cara a la implementación ¿no? entonces es difícil responder a esa pregunta tan genérica si la persona que ha hecho la pregunta en el chat puede concretar un poco más y si no pues mandárnosla por correo si no así yo no entiendo exactamente a qué se refiere y estoy viendo otra última pero es de costes ¿vale? entonces igual se la lanzamos a Andrés porque dice los viajes claro es la la típica del COVID ¿no? que los viajes las reuniones como que en opción bueno pues que ahora mismo no son muy posibles que si los planifican y los y consigan sus costes y que si de alguna manera penalizan estos temas o si se hace algo híbrido bueno se lo podemos preguntar ahora a Andrés ¿vale? yo me lo apunto para la siguiente para la siguiente sección correcto yo creo que esa pregunta se la vamos a trasladar a Andrés y si no hay más preguntas pues podemos darle paso precisamente Andrés Martínez de la oficina de CDT en Bruselas SOST ¿vale? nos va a hablar de las novedades precisamente nos va a hablar de las novedades en los aspectos legales y financieros de Horizonte Europa Andrés es licenciado en Derecho y tiene más de 20 años de experiencia en programas de IMAXDMASI internacional actualmente es el coordinador de la oficina SOST de CDT en Bruselas y es el NCP para precisamente los asuntos legales y financieros en Horizonte Europa Andrés hola hola pues a ver si os pongo la pantalla y la veis todos bien ¿verdad? si lo vemos perfectamente muchas gracias Andrés vale pues nada pues gracias Andrea no sé si soy el más adecuado para terminar una jornada tan larga pero bueno los temas que me tocan tocar a mí pues son temas que no son técnicos pero que bueno al final hay que hacer las cosas bien porque por muy buena que sea el proyecto si tenemos problemas luego de justificación de costes o con auditorías pues no sirve demasiado así que esa es la idea daros unas unas pinceladas de las novedades solamente de las novedades no me da tiempo a más y por supuesto quedaría vuestra exposición para las preguntas que tengáis hoy en el chat y a partir de hoy cuando queráis pues a través de email o de teléfono este es el planning de lo que os quiero contar y principalmente se va a centrar en eso en las novedades hay algunas cosas que ya se han dicho que han mencionado mis compañeras así que no voy a repetirlas si acaso mencionar que no creo que aplique en vuestro caso pero bueno hay un concepto nuevo denominado portfolio based que es relevante en este programa y que como veréis al final también puede tener consecuencias legales porque el hecho de que un proyecto se salga de este portfolio based approach pues puede llegar a concluir en una terminación de un participante por ejemplo o de un proyecto bueno y el principio este de respetar o no hacer daño significativo al medio ambiente que también creo que ya os han mencionado así que no no me detengo en cuanto a asociación también se han ido comentando cosas pero bueno comentaros si queréis el estado actual de hecho tenéis una tabla en esta en esta traspaso he puesto el link una tabla que la comisión acaba de publicar donde podéis ver dónde están cada uno de los acuerdos de asociación que se están negociando como no me conozco el detalle de vuestras convocatorias quizás en alguna se mencione algún país o algún tercer país en particular o región en particular y bueno conviene saber cuáles son los que se van a asociar o estar en proceso de asociación y cuáles van a ser terceros países como como veis la mayoría de los que son hoy países asociados van a serlo ya lo son o van a serlo en los en los semanas y meses que vienen a horizonte Europa con la excepción si queréis de la figura de la cuarta figura que se ha creado para la horizonte Europa y es la posibilidad es la de en esta tabla la posibilidad de que se asocien países con capacidad tecnológica importante un Canadá pero puede ser un Singapur una Australia en vuestro caso incluso un Estados Unidos aunque no está en la mesa pero bueno se podrían llegar a asociar ese tipo de países el único que ha avanzado algo en las negociaciones es Canadá y luego por supuesto el partner complicado por definición actualmente que es United Kingdom y Reino Unido donde sabéis que en principio se va a asociar al programa pero todavía no está cerrada su asociación por problemas relacionados con el acuerdo de Brexit básicamente que también seguro que lo habéis escuchado y problemas entre las dos Irlandas y de Suiza directamente nos olvidamos y añadimos a la lista o sea Suiza es un tercer país y no creo que cambia a corto plazo y a la lista de asociados añadimos a Marruecos que es un país que no estaba asociado a Horizonte 2020 y que está en proceso de hacerlo a Horizonte Europa simplemente esto ya me meto ya en los temas más densos si queréis que son las reglas y el detalle del acuerdo de subvención o Modern Land Agreement simplemente mencionaros que a partir de los Modern Land Agreement de Horizonte Europa que firméis este Modern Land Agreement aplica a todos los proyectos financiados por la Unión Europea o a casi todos es decir no solo a proyectos de Horizonte Europa por lo tanto tiene unas partes generales de aplicación general no solo en nuestro programa y tiene un anexo 5 donde se incluyen las partes más específicas hablaban por ejemplo las compañeras de temas de IPR de Open Access y demás esa parte va a ir incluida por ser específica para los proyectos de Horizonte Europa en el anexo 5 simplemente que lo sepáis esta es la estructura y que no os sorprenda modelos hay un Modern Land Agreement que cada vez toma más más relevancia en el programa de Horizonte Europa que es el del AMSAM tampoco lo sé no sé Andrea si hay alguna convocatoria en vuestro caso que siga este modelo por ahora no y no se dudo que por ahora la haya bueno pues en todo caso como la idea de la comisión es que en 2023 el 50% del presupuesto he dicho bien el 50% del presupuesto del programa en 2023 se licite o se se gestione vía este modelo del AMSAM os comento simplemente que es un modelo cuyo focus está orientado a actividades y no a costes que hay dos opciones que podréis que la comisión decidirá cuál de las dos utiliza pero que una es básicamente que tú proponente propones un precio de este AMSAM o de esta suma tanto alfado si la queremos traducir y otro que es que la comisión te da ella el precio básicamente y tú tienes que adaptarte a ese precio la diferencia es que en estos proyectos ya no habrá que justificar costes habrá que justificar que se han cumplido las actividades pero no costes y al no tener que justificar costes pues nos podemos olvidar de nóminas de timesheets de facturas etc. ok y ahora sí me meto ya en lo que son las pues eso las novedades más relevantes a mi juicio que no son muchas la verdad que son bastante pocas pero que conviene conocer de cargo de zontilopa en cuanto a costes las modalidades de costes cambian alguna cambia de nombre las contrataciones pasan a llamarse purchase costs pero bueno en principio es el mismo muy similar y el resto de categorías son también similares a las de horizonte 2020 con por supuesto un flat rate de costes indirectos el 25% de los directos bien no quiero ser muy denso lo voy a intentar pero me cuesta con estas explicaciones que tengo que dar costes de personal que es la categoría más relevante y vámonos a lo a la parte que suele ser más importante en vuestras en vuestros presupuestos que son los empleados propios aquí hay un cambio fundamental y es que ahora se va a pasar de calcular una tarifa horaria y multiplicarla por las horas dedicadas al proyecto a tener que calcular una tarifa diaria el cálculo se va a hacer además por reporting period el cálculo de los costes de personal se va a hacer ahora por reporting period esto significa que ya no se hará ni por año natural ni en base al año cerrado anterior o sea que vamos a tener a tener que hacer prorrateos de los periodos en curso para obtener el coste de personal por reporting period siguen siendo deducibles las horas de baja material paternal eso no ha cambiado y aquí tenemos la 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 metodología de cálculo básicamente son habrán de calcularse los costes de personal y dividirlos por 215 esto nos va a dar el coste anual como digo habrá que añadirle la prorata del año en curso cuando se hagan reporting period en años en curso en cuanto a los conceptos que entran y no entran pues básicamente son los mismos que había en horizonte 2020 sueldos contribuciones a las sueldo asociado obligatorias impuestos otros costes obligatorios complementos fijos y complementos variables basados en criterios objetivos son elegibles como costes de personal y no lo son complementos variables arbitrarios o bonus basados en objetivos comerciales o de distribución de dividendos o bonus solo para proyectos en el horizonte de Europa por ejemplo o sea que ahí no hay grandes cambios el cambio está en el cómo se calcula el coste de personal al pasar este cambio de costes día en lugar de costes hora para aquellos entidades que no utilicen timesheets horarias la comisión va a aceptar una declaración mensual firmada por la persona que trabaja y su responsable y con eso será suficiente una declaración de los días trabajados en el proyecto días hasta medios días que es la aproximación que acepta la comisión pero para los que sigáis utilizando registros en horas de vuestro trabajo que sea vuestra práctica habitual pues aquí vamos a tener que ir un pasito más allá y añadirle un nivel de complejidad más si queréis que es el de convertir las horas en días y para esto existen tres opciones para convertir esas horas en días como digo una vez cada vez que hagáis una reporting period tenéis que hacer este cálculo y las opciones son tres en base al número de horas medio que la persona debe trabajar en base a su contrato según su contrato ok en base a las horas productivas medias del beneficiario si es que estas existen si es que estas están referenciadas en algún sitio con un mínimo del 90% de las laborables igual que existía ahora para el cálculo de las horas productivas en el horizonte 2020 o eligiendo un número de horas fijo que es el de 8 horas habréis seguro remarcado que 215 que es la cifra que os ponía antes multiplicada por 8 nos da las 1720 horas productivas que tenemos también como opción para la que no nos piden ninguna justificación en horizonte Europa pues lo mismo si elegís 8 tampoco se os pedirá ninguna justificación y como os decía antes el redondo se va a hacer a medios días esta es una opción que os incluye aquí pero que bueno igual va a liar más la cosa que nada pero vamos os comento la comisión nos ha lanzado una propuesta que todavía no es oficial por lo tanto por eso no sé si os está ayudando mucho pero bueno que sepáis que os suene que quizás en el futuro se pueda optar por un coste unitario como coste de personal vale y me detengo ahí porque creo que tampoco merece la pena entrar en algo que todavía no es no es oficial más allá de comentaroslo para que os suene estos costes que os he comentado ahora son los costes de aquellas personas que trabajan con vosotros y que no tienen sus salarios o sus remuneraciones basadas específicamente en proyectos si se da el caso cuando la remuneración de una persona se incremente por participar en un proyecto específico esté basada en un proyecto específico hay que hacer un cálculo distinto en el que tampoco me voy a detener salvo que alguno tenga interés particular pero creo que es mejor hacerlo en un caso por caso y vamos a lo que llamamos project based remuneration ok acordaros cuando hay referencias o cuando la remuneración de una persona se incrementa por participar en proyectos específicos por ejemplo proyectos de Centro Europa consultadnos porque creo que es bueno que sepáis que hay una fórmula distinta al cálculo de costes de personal el resto de figuras de costes de personal pues no no cambian demasiado en relación con lo que tenemos siguen pudiendo participar las personas naturales con contrato no laboral con contrato mercantil los famosos in-house consultants también se puede incluir como coste propio el coste de personal cedido a título oneroso como dice aquí against payment esa figura de cesión de recursos against payment deja de existir en el Centro Europa pero esos costes si usted por ejemplo una persona a la que tenéis que pagar el sueldo vosotros pues se puede incluir en el apartado A3 ¿vale? con unas condiciones respetando unas condiciones mínimas que son muy parecidas a las que tenemos actualmente también son elegibles los costes de los propietarios de pymes y de las personas naturales autónomos por ejemplo que quieran participar como beneficiarios directamente no cedidos o incorporados como en la opción anterior en un beneficiario sino como beneficiarios al 100% si queréis bueno para ellos la comisión establece un coste unitario que en el caso de Horizonte Europa para 21-22 es de 257,67 euros día ¿vale? así que si no hay un salario un dueño de la pymes o una persona natural tienen que participar con este coste unitario subcontrataciones había una pregunta me he ido anotando las preguntas no he podido seguir toda la charla así que Andrea si me dejo alguna me lo recordáis pero me he ido apuntando algunas de las que he escuchado subcontrataciones bueno pues cubren partes limitadas del proyecto había una pregunta relacionada con core activities por definición a ver la limitación es cuantitativa más que cualitativa o sea que por definición una subcontratación a mi juicio no puede cubrir actividades core porque cualitativamente esas actividades se reservan para los socios como es normal ¿por qué digo que cuantitativamente el límite no es cuantitativo disculpadme? porque puede haber subcontrataciones muy grandes puede haber proyectos que requieran de obra civil incluso que requieran de unos costes de subcontratación muy grandes no son core activities pero pueden ser actividades caras en resumen son siempre partes limitadas del proyecto ¿ok? y eso no cambia y también lo decía Inara son tenéis que mencionar las actividades que vais a subcontratar pero lo importante a la hora de justificar una subcontratación es que cumpla con dos principios fundamentales de cualquier subcontratación o contratación como la que os voy a decir ahora que son mejor relación calidad-precio para ello varias ofertas es la mejor manera y evitar y perdón evitar conflicto de intereses decía contrataciones estamos hablando de tareas del proyecto se van a subcontratar tareas del proyecto tareas descritas en el anexo 1 y se van a contratar otro tipo de actividades si queréis necesarias para el proyecto pero que no son tareas del proyecto dentro de los purchase cost disculpadme que me he adelantado un poquitito hay varios conceptos el primero es el de viajes viajes también había alguna pregunta me parece lo más relevante en el tema de viajes es seguir siempre vuestras prácticas habituales justificar la relación del viaje con el proyecto y obviamente guardar la documentación apropiada y creo que la pregunta estaba relacionada con un tema de COVID y si no recuerdo mal lo que la comisión acepta es incluir en el costo de los viajes el seguro por anulación en el caso de que se tenga que anular un viaje por un tema de COVID pues ese seguro añadido es elegible otra segunda categoría de purchase cost o de contrataciones los equipos ven aquí seguramente es más restrictivo que en Horizonte 20 pero es más claro y ya con eso ganamos bastante porque la cantidad de consultas que hemos tenido en Horizonte 20-20 en relación con los prototipos las plantas de demostración había una excepción a esa regla general bueno ahora la regla general es que es la amortización lo único que podéis imputar al proyecto de los equipos en base a su uso para el proyecto esa es la regla general pero si la convocatoria lo dice explícitamente opción 2 3 o 4 podéis optar por o bien costes totales en algunos casos pero insisto cuando lo diga la convocatoria o una combinación de los dos más amortización y menos full cost para algunos equipos o más full cost y amortización para otros son las cuatro opciones que pueden existir sabiendo que si ninguna aparece mencionada en la convocatoria nos tenemos que ir a la primera que es la amortización y eso que os mencionaba antes las contrataciones de otros bienes trabajos y servicios que no son tareas del proyecto pero que son necesarios traducciones coste de auditoría costes de IPR fungibles bueno en fin se me ocurren unas cuantas esas van a esta categoría y también como toda contratación pues best value for money y evitar conflicto de intereses son los principios fundamentales hay otras categorías de costes y hay una bueno esta ya existía la de financial support to third parties que en algunas convocatorias pues si os habéis cruzado con alguna existe la opción de que la comisión a través vuestro haga llegar esa financiación a terceros lo que llamamos financiación en cascada vía premios también por ejemplo obvias subvenciones en definitiva que tú seas capaz de redistribuir una parte del dinero que te da la comisión a terceros para determinadas actividades como digo tienen que estar siempre recogida esta opción en la convocatoria si no no cabe y esta es la que os quería mencionar las facturas internas las facturas internas se aceptaban en horizonte 2020 al final son productos equipamientos infraestructuras que se ceden dentro o que se facturan dentro de una entidad de una misma entidad grandes entidades en general bien la diferencia ahora con horizonte 2020 es que ahora se pueden incluir esos costes de las facturas internas esas facturas internas pueden llevar incluidas costes indirectos reales ok o sea las facturas internas no van a ir al total a la suma que nos nos da al final el 25% de indirectos es decir no se contabilizan para los indirectos pero si pueden llevar asociados los costes indirectos reales y como digo aquí siempre que sean identificables esos costes indirectos reales fehacientemente a través de proxies key drivers o incluso allocations keys en algunos casos ok y siempre por supuesto que se respete la práctica habitual de la entidad que no se cambie y no se adapte las reglas para los proyectos de la Junta Europa ingresos también os lo menciono porque aquí hay algún cambio relevante desaparece totalmente el concepto de ingresos para entidades sin ánimo de lucro perdón sin ánimo de lucro ok tampoco se van a considerar ya ingresos las cesiones de recursos gratuitas aunque se cedan específicamente para el proyecto ok importante y una derogación específica de Horizonte Europa que se mantiene al igual que en H2020 los ingresos generados por la explotación de resultados no son ingresos en ningún caso y me voy a participantes y con esto ya voy terminando participantes ¿qué tipos de participantes tenemos? no es lo mismo un beneficiario que un participante ¿vale? es importante recalcarlo porque veréis que hay algún cambio importante en relación con Horizonte 2020 beneficiarios son las entidades que firman el gran agreement ok y por tanto reciben financiación de la Unión Europea en principio y digo en principio porque esto era lo que nos dijo la comisión aunque el otro día nos dijo lo contrario yo sigo pensando que la figura de beneficiario es decir entidad que firma el gran agreement pero no recibe financiación no es posible en este programa no he encontrado la base legal para ello pero bueno las sorpresas aquí son son constantes en principio a diferencia de Horizonte 2020 lo que os quiero decir es que una entidad que no va a recibir financiación no firmaría gran agreement y por tanto no sería un beneficiario sería un participante sí o la figura de Associate Partner que es la que le toca pero no un beneficiario ¿y qué tipo de terceras partes tenemos? pues la primera y muy similar a la que tenemos actualmente y que se llama Link Third Parties pero para hacerlo un poco más emocionante le hemos cambiado de nombre ahora son Affiliated Entities ¿vale? son entidades con un vínculo económico legal con el participante que va en el caso de ser legal más allá del proyecto europeo acuerdos de colaboración valen convenios de marco de colaboración en una tecnológica determinada también valen son lo importante es que sean que vayan más allá del proyecto Horizonte Europa han de mencionarse en el anexo 1 claro que sí y tienen las mismas obligaciones de reporting que un beneficiario igual que actualmente en el Horizonte 2020 esta figura es nueva y es la que os mencionaba antes esta figura está pensada Associated Partner pensada para las entidades vinculadas o no nos da igual con un beneficiario que hacen tareas del proyecto pero que no reciben financiación europea y por tanto no firman el gran trading aquí la diferencia o el peligro para vosotros si metéis a un Associated Partner es que el Associated Partner puede depender de uno de varios o de todo el consorcio puede estar colgando de uno varios o todo el consorcio pero en todo caso los beneficiarios de los que cuelguen tienen que asegurar que cumplen con unas determinadas obligaciones estos asociados aquí os las he descrito ejecución adecuada evitar conflicto de intereses ética confidencialidad etc así que por detrás tendréis que firmar algún acuerdo algún convenio de colaboración con ellos para que se haga así de esta manera porque ellos no firman el gran tagline y de cara a la comisión sois vosotros los responsables en cuanto a cesiones de recursos que también hay un ligero cambio las cesiones de recursos contra pago against payment como decía antes si recordáis su coste hablando de personal puede ser un coste de personal o una contratación o subcontratación incluso pero han de cumplir con los principios de base value for money evitar conflicto de intereses esa es la diferencia fundamental es decir no existe una figura como tal de in-kind contribution against payment y las in-kind gratuitas estas sí y estas las puedes imputar tú en tus propias categorías de costes incluso aunque no sean un coste para ti bueno esto lo he mencionado antes pero dadme que esta se me ha repetido esta esta trampa y ya termino con un par de detalles de implementación porque mis mis compañeras nos han explicado muy bien prácticamente todo lo que tenéis que saber pero si acaso deciros que sigue existiendo una verificación de la viabilidad financiera de los en principio en principio porque la comisión al final puede verificar la viabilidad financiera de cualquier participante pero en principio de las entidades que no tienen un apoyo público que no son públicas o que son organizaciones internacionales es decir entidades privadas básicamente o con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro privadas que coordinen proyectos donde la contribución europea sea superior a 500.000 euros vale en este caso la comisión verificará la viabilidad financiera de sus socios existe sigue existiendo una herramienta para auto evaluarse su propia viabilidad para saber si se responde o no se responde a los requisitos que pide la Unión Europea y en definitiva saber si se puede coordinar el nuevo proyecto ok y sigue existiendo la obligatoriedad de presentar los costes auditados de vuestros proyectos cuando la contribución europea sea en este caso se aumenta de 325 a 430.000 euros pero la diferencia es básicamente lo mismo pero la diferencia ahora es que para ese cálculo de ese mínimo de 430.000 habrá que incluirse todos los costes costes indirectos también por ejemplo ok o sea que de 325 pasamos a 430 pero incluyendo todos los costes y algunos beneficiarios van a tener lo que se llama un SPA un sistema una verificación exante de sus sistemas contables una auditoría exante en definitiva y para eso el techo aumenta también van a ser muy pocos la verdad porque son grandes participantes lo que nos ha dicho la comisión y todavía no tenemos muy claro cuántos ni qué grandes participantes van a ser y el coste de la auditoría igual que ahora sigue siendo un coste elegible en este caso como other cost of goods works and services como purchase cost que os he mencionado antes y estas novedades volvemos al inicio y es que hay causas de terminación que yo creo que en vuestro caso no aplica pero que lo sepáis también además de las razones científicas y tecnológicas razones económicas sobre todo estamos pensando aquí en el acelerador del EIC y ese sistema de blending donde la comisión entra en capital de las empresas y por pérdida de relevancia en el portfolio de acciones y esto está pensado también para el EIC y para las misiones así que da modo informativo y ya con esto termino os dejo un caos supongo después de tantas horas siguiendo y después del rollo que os he soltado pero os dejo sobre todo las referencias a los documentos de interés que podéis consultar o que debéis consultar sin duda para hacer las cosas bien y por supuesto nosotros que somos los NCPs de temas legales y financieros y que estamos a vuestra disposición para ayudaros a hacer las cosas bien y no tener problemas cuando lleguen los auditores y ahora sí me voy si queréis dejo de compartir Andrés muchísimas gracias por la presentación no te vayas todavía porque teníamos una pregunta para ti la pregunta en realidad es nuestra es de Ainara y mía porque ha surgido a raíz de otra pregunta el tema de la aplicabilidad del Gender Equity Plan vale que dice que se aplicará a partir de 2022 por lo tanto nosotras hemos considerado que en esta convocatoria aplica porque cierra en 2022 pero de repente nos ha entrado la duda ¿se refiere a las que cierran en 2022 o a las que abren en 2022? se refiere a las que tienen un deadline en 2022 así que lo habéis hecho perfectamente vale pues muchísimas gracias por la aclaración veo que hay un espectador que ha levantado la mano para una pregunta para ti y lo que como os comentaba no puedo ver el chat si lo podéis ver vosotros directamente o a Inara pues os lo agradecería pero ahora le he permitido hablar a a ver que ahora lo he perdido a Carlos Algora ¿sí? ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Carlos? Sí no sé si se me oye ahora sí perfecto alto y claro bueno es que estaba escribiendo en el chat nada pues disculpad mira es una bueno gracias en primer lugar por la presentación que te he seguido en alguna otra de alguna de algún otro clúster y tal y lo haces de maravilla a pesar de que digas que no y que eres el último pero bueno te quería preguntar ya sé que no hay datos fiables pero ¿qué previsión tenéis respecto de Reino Unido? ¿de si se va a unir? ¿si no? ¿hacia cuándo? etcétera por lo tanto la comisión ha publicado no sé si has visto un documento de un plan de contingencia que al final viene a decir básicamente mira si cuando se firme el acuerdo el país en cuestión no está asociado todavía el programa pues hay que hacer algo con los socios tienen que dejar de ser beneficiarios y pasar a ser associated partners por ejemplo o tiene que asumir el consorcio las actividades que esa entidad no puede hacer bueno en el caso de UK como se ha garantizado la financiación europea la financiación a proyectos europeos por el gobierno de Reino Unido bueno pues yo creo que lo suyo sería simplemente pasarlos a associated partners y con eso se resuelve el problema no reciben financiación europea es verdad cuelgan de un beneficiario de varios del consorcio ahí está el problema pero ellos van a recibir su financiación y entiendo que van a hacer las actividades sin problemas y luego ya entiendo que lo que tú preguntabas más por por cómo se va a desarrollar la negociación política pues no está fácil porque está claro que los dos quieren zanjar el tema pero también está bastante claro que las diferencias en relación con con la aplicación del acuerdo de salida pues siguen ahí yo lo último que he visto es es que cada uno se protege un poquitito o sea que no parece que la cosa avance demasiado rápido al menos no lo prevemos para las semanas que vienen que se vaya a hacer al final yo entiendo que sí mi opinión personal es que sí que se va a acabar firmando y que se va a acabar avanzando pero pero cuando no sé decirte la verdad ya y en el caso de que algún miembro o sea algún partner de Reino Unido sea coordinador o vaya a ser coordinador ya sé que es un poco arriesgado pero por lo que estás viendo de 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 que ya se está firmando en que se está haciendo en esos casos claro pues si 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 es el coordinador él ya no puede coordinar porque eso sí que no eso sí que está claro que coordinar puede coordinar un país asociado o un país miembro ergo si hay un coordinador de UK tener preparado un plan alternativo eso es lo que yo te diría vale pero no por eso tumban un proyecto no no deberían no no hoy día y los y los evaluadores así lo tienen que interpretar son un país asociado están en el en el la figura esta transicional o transitoria joder vaya ha salido un un nombre de esos transitoria y son asociados se les considera asociados perfecto pues muchísimas gracias Carlos adicionalmente tened en cuenta las condiciones especiales de elegibilidad si el topic del que estás hablando tiene otras restricciones adicionales de elegibilidad vale acordaros que UK es uno de los países competidores en cuanto a restricciones adicionales y porque digo complicado vale pues porque tenemos por una parte Noruega e Islandia sin problemas vale estados miembros sin problemas el resto sean asociados sean terceros países sean tal si es de los topics con condiciones de adicionales de elegibilidad no podrían participar vale y que ocurre con UK que os dije UK depende vale UK ese depende a la gallega ese UK ese depende perdonad significa que si UK tiene que garantizar reciprocidad de sus programas propios es decir que si saca programas pues vosotros también podríais participar en esos programas bueno vosotros me refiero los estados miembros podríamos participar en esos en esos programas y lo tiene que garantizar y eso no se va a saber hasta abril entonces pues UK si es un topic con condiciones especiales de elegibilidad pues además tendrá digamos UK otra característica más y suma y sigue entonces a ver nosotros como NCPS pues lo que dice Andrés a día de hoy pues se considera lo que había antes pues no podemos deciros no metáis a UK pero yo tendría cuidado y tendría un plan alternativo y ya que piensas un plan alternativo pues a lo mejor pues vale de acuerdo gracias Andrés no sé si ves las preguntas en el chat si tienes acceso a ellas o quieres que te las vaya leyendo pues leen veras porque veo el chat pero no hay ninguna pregunta vale pues empiezo de abajo arriba vale disculpa disculpa en preguntas y respuestas fenomenal y a partir de cuál son para mí todas son para mí pues todas sí hasta la del business plan sí las tres últimas ah vale ok vale viajes meetings in person no muy posibles con COVID igualmente los planificamos y consideramos sus costos ah bueno es lo que os decía antes lo que ha dicho la comisión estaba intentando copiaros una respuesta suya pero no lo puedo hacer porque es demasiado larga lo que dice la comisión es que preveáis reuniones online como principio si tenéis que prever reuniones in situ adquirir un seguro que cubra la anulación porque eso es lo que eso es lo que cubre la comisión el seguro que cubra la anulación no los costos una vez que ya se anula el proyecto y no puedo anular mi billete y tal ahí es donde puedo dar problemas ok pero bueno si este espectador anónimo me escribe un mail yo le reboto directamente la respuesta a la comisión con todo el detalle para que lo vea más claro otro espectador anónimo que me dice para el propietario de PYME se dan 257 euros y más 25 en directo es correcto pero si el propietario de una PYME es un experto también y su trabajo se justifica con temas del proyecto puede ser más alto no 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 si el el dueño de la PYME participa en el proyecto eh y no recibe un sueldo no tiene un salario como tal este es el coste unitario que tiene que imputar por las tareas que haga lo que no puede hacer es participar como dueño de PYME por un lado y como in-house eh eh consultan por otro no le veo el sentido si ya está como un como dueño de PYME en el proyecto pues con esas figuras con la que tiene que que imputar sus horas así lo veo yo vamos Almudena nos conocemos se puede sustanciar sustanciar una affiliated entity por una relación de vínculos económicos ¿qué son vínculos económicos? cuando yo hablo de vínculos económicos hablo de control de de propiedad o de en definitiva de control vía acciones o vía otro tipo de vías pero de control de una soberanía de una sociedad sobre la otra de eso hablo si no son esos los vínculos económicos a los que te refieres Almudena pues esa no sería una figura que encajaría en en la justificación de affiliated entity ha contestado debajo Andrés contratos comerciales se refiere no no bueno bueno no la también si quieres Almudena me pasas un mensajito y te reboto la la referencia en la noticia que se explica se explica relativamente bien y en las reglas de participación de horizonte 2020 se aplica todavía mejor se explica todavía mejor y aplican ahora así que si quieres te lo paso por detalle pero no estos no de luego hay más ok alguien que quiere intervenir o preguntar algo más o ya la verdad que ya estáis todos cansados me imagino bueno yo no veo yo no veo más preguntas y respuestas ni más manos levantadas así que Andrés muchísimas gracias por tu colaboración como siempre siempre eres de muchísima ayuda en estos talleres así que te lo agradezco muchísimo creo que ya te debo como mil cervezas cuando vaya por Bruselas perfecto me estoy despreparando y cualquier cosa que tienen los datos nuestros para que nos consulte cuando quieran gracias gracias a ti gracias a ti y nada más al resto muchísimas gracias de nuevo por vuestra atención y aquí concluye el taller de preparación de propuestas de hoy que esperamos que haya sido de vuestro interés y os hayamos ayudado en la aclaración de vuestras dudas agradecer a los ponentes y colaboradores su participación e inestimable ayuda para aquellos que hayáis reservado la sesión bilateral de esta tarde os esperamos en dichas sesiones y para aquellos que no hayáis podido reservarla o todavía pues estéis preparando vuestro borrador de propuesta pues os animamos a tener esas reuniones de preparación como os decía al inicio del taller pero por favor tened en cuenta que si se nos acumulan muchas peticiones muchas propuestas o muchas reuniones a la vez pues va a ser cada vez más difícil dedicaros el tiempo y la ayuda y revisar las propuestas con la debida atención ¿vale? y nada más ahora sí que os deseo muchísima suerte y una exitosa participación en las convocatorias y no dudéis en contactarnos para cualquier cuestión o duda necesidad que pudierais tener un saludo y hasta pronto gracias muchas gracias a vosotros gracias 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 por ver el video.